Estoy seguro que has visto la Kenimi por ahí, ya sea en algún espectacular o anuncio en tu ciudad o tu celular, pero también estoy seguro que no tienes idea que su carrera comenzó hace apenas unos años. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy invitamos a Kenia Oz, que además de contarme cómo es que la combinación de trabajo duro, YouTube y TikTok, dieron inicio a una gran carrera que ahora está llenando todos los escenarios. Entonces, acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, porque en verdad no puedes perderte la reacción que tuvo Kenia al probar nuestro café con mezcal. Estamos grabando, ¿sí? Bienvenida, querida Kenia, qué gusto tenerte, habré que arreglar nuestros... Sí, acá. Avísenos si suena bien. ¿Si se escucha bien? Bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, el podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. Sí. El día de hoy tenemos una gran invitada de nombre Kenia Oz. Kenia Oz. Por ahí vi que tienes un segundo nombre, ¿no? Sí, Guadalupe. Guadalupe, Kenia Guadalupe. Kenia Guadalupe. Suena muy lindo los dos juntos. A mí me encanta. ¿Sabes que al principio yo decía, mamá, por qué me pusiste Guadalupe? Porque es un nombre muy común y nadie me lo... ¿Kenia no tanto? Ajá. Y Lupita, la verdad, o sea, no quería que nadie me dijera Lupita. Era como Kenia, Kenia, Kenia. Pero ahora que crecí, Kenia Guadalupe me encanta. Y siempre que mi mamá me regaña es, Kenia Guadalupe o Guadalupe. ¿O sea, sientes que cuando te hablan con los dos como que te regañan? Sí, o Guadalupe es también como mi parte loca, ¿sabes? Como esa parte más locochona, más así. Entonces, es como que mis fans me dicen, ¿qué te pasa, Guadalupe? ¿Qué estás haciendo, Guadalupe? O sea, hay como épocas en donde eres más Kenia que Guadalupe y hay veces que eres... Días, o sea, como que tengo, mira, te voy a explicar. Kenia vos es como la de conciertos, la artista, ¿sabes? Linda, sí. Tengo Kenia, la parte administrativa, más así, más... O sea, yo en mi casa arreglando siempre, ya sabes, cosas de adultos, yendo al banco y así. Y Kenia Guadalupe es como esa parte loca, ¿sabes? Como de que salgo de antro con mis amigas o de repente que me graban y yo soy como muy ¡ah! ¿sabes? O sea, como que tengo esas Kenias. ¿Y qué será? ¿Existe también solo Guadalupe? Sí, sí, es como, sí, como Guadalupe. Siempre que me ponen así como Guadalupe o dicen, ¿qué estás haciendo, Guadalupe? Es cuando hago cosas así chistosas, divertidas, fuera de contexto. Sí, ya entendí. ¿Sabes? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? Me gusta. Mis personalidades a través de mi nombre. Oye, y me gusta lo claro que lo tienes. Sí, 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 lo tengo súper claro. Pero es como que siempre desde que inicié como con esto de redes y así, mi mamá siempre me dijo como que tú vas a hacer Kenios ante la gente y ante todo, pero aquí tú eres mi hija, ¿sabes? Y como que siempre se me clavó ese chip como de tener separado lo que soy en redes y lo que soy. Qué importante. Sí, sí. Y qué claridad. Sí, porque si no, yo creo que no me... Sí, te puedes volver loco. Sí, porque obviamente cuando salgo al escenario es un porte, es estar, ¿sabes? O sea, es actitud. ¿Dirías que es casi un personaje? Casi un personaje, pero al final del día sí soy yo. Es como la... Una extensión. Una extensión de mí. Pero imagínate, yo no puedo llegar así a la casa de mi mamá. Mi mamá, yo creo que... O sea, mi mamá llegó, antes me pasó que yo llegaba a... Cuando recién me pegó lo de redes y así, que tuve como que ese impacto en números. Y el personaje sí me llegó a comer. Sí llegué a ser un poquito más Keniaos que Kenia Guadalupe. Y mi mamá llegaba y me decía, tú entras por esa puerta, agarra el traje, te lo quitas y ya entra mi hija. Y yo era, ay mamá, ¿sabes? Y después lo fui entendiendo y dije, sí, sí, cierto, mi mamá tiene razón. Y qué claro lo tienes, porque también me imagino, ahorita que estás como en locura y medios y conciertos y demás, debe llegar un momento en el que llegas tú solita, no solo con tu mamá, sino también a tu cuarto de hotel, te quitas el traje y dices, ok, regresa a Kenia Guadalupe. Sí, es como poner, me veo, o sea, yo en mi rutina como más fuera del personaje y así, es mucho estar viendo series, pedirme algo rico de comer, ponerme mascarillas. Muy tranqui. Muy tranqui, muy tranqui, ¿verdad? Yo soy una persona que disfruto mucho la fiesta, pero la disfruto no tanto por el alcohol. El alcohol no es la conexión a que yo salga de fiesta, realmente yo salgo y bailo. O sea, bailo, yo al día siguiente que salgo de fiesta, me levanto con un dolor de piernas, o sea, yo bailo, 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 bailo. Entonces, para que a mí me saques de fiesta, de verdad sí tengo que tener mucha energía, porque no me gusta estar como, ¿sabes? Ahí nada más, o sea, perteneciendo. Es como realmente yo, es como no quiero ver a nadie, yo quiero bailar. Yo vengo a bailar y cantar y a pasar la vida. Ajá, y así. De hecho, me pasa que si se me acercan o algo, es como, no, 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 yo quiero, o sea, ¿sabes? Es como, no me interesa, yo quiero disfrutar. Claro. Disfrutar y sí. Qué chido. Sí, qué chido. Me encanta comenzar este podcast siempre teniendo que… Ay, yo hablo mucho, eh, perdón. Me encanta, tenemos tiempo, creo que tenemos tiempo. Pero en este, el inicio de este episodio, me gustaría que te presentaras, como te presentas ante, imagínate una audiencia que no te conoce, que todavía no te conoce, porque ahora eso cada vez es más difícil. Y yo, tratando de pensar qué diré. Ok, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Kenny Oz, inicié mi carrera en social media como influencer, empecé a hacer videos de contenido, y creando videos de contenido era la parte que más me apasionaba, y después surgió la música en mi carrera, que me terminó enamorando los procesos de creación de la música, y justo ahora, de hecho estoy en gira de medios por mi nuevo álbum, y al mismo tiempo también seguí como esta parte que me gusta muchísimo emprender, y los negocios, y tengo mi línea de maquillaje actualmente, que es beauty, y pues eso es como una parte de mí, para que más o menos entiendan qué hago, quién soy, a qué me dedico. Me encanta, tantas cosas que haces. Me encanta, pero me gustaría empezar no con el final, con lo que estás viendo ahorita, sino con el principio. Ok, con el principio. Vámonos al inicio. Al inicio. Pero más importante, estoy verdaderamente nervioso por preguntarte qué te pareció mi café. No lo he probado. ¿Lo pruebo? Pruebalo. A ver. Así con una ASMR cerca del... Es bueno. No, mientas. No, pero sí está cargado para mí. Sí, pero es bueno. ¿Quieres más azúcar? Sí, yo creo que sí necesito un poquito más de azúcar. Te pongo una calaverita. Ahí está. Una calaverita de azúcar. Oye, qué chistoso, imagínate una calaverita de azúcar. Una calaverita, y que la echaras, ¿no? Y la arrancas así, no, no, todas sería mucho. Ah, pero chiquitas. La arrancas como los dientes y lo echas ahí, porque son grandes, ¿no? Sí, son grandes. Quizás una chiquita podría funcionar, pero... Estarían bonitas y todas chiquitas, y las aventarás. Sería una gran idea. Sería una gran idea. Sí, es buen sabor, pero igual... Y una cucharita también, viejo. Por favor. Ajá. Sería gran idea, pero también imagínate que te pegue así el azúcar y te pegue también el café. Sí, sí, está heavy. Oye, me emocionó mucho ver por todas partes que te encanta el café. Sí, me gusta mucho. Es que mi mamá siempre me dio desde muy chiquita. O sea, me daban... Sobre todo cuando iba al rancho con mis abuelitos. Ellos son de un... Gracias. Son de un rancho que está a 15 minutos de Mazatlán, que es la ciudad donde yo vivo. Entonces, mi abuelo desayuna todos los días café con leche. Y como que mi abuela me daba desde que yo tenía... Desde que tengo memoria. Era como que yo desayunaba con mi abuelo, y pues a mí también me daba mi vasote. Y, o sea... ¿Desde chiquita? Sí, desde chiquita. O sea... ¿Pero descafeinado? No. ¡Wow! Yo creo que de ahí viene toda tu energía. Sí, ¿verdad? Como que tengo acumulado. Sí. No, y también la coca y así... Ay, ya sé, pero, o sea... Normal, o sea, para ellos es algo normal. O sea, si criaron a mi mamá, o sea, le dieron café desde que pudo tomarlo y también a mí. Claro. Era como que me prepararon en la mañana mis sopitas o mis huevitos y al lado el vasote de café. Y sabes que mi abuelo es muy chistoso porque no le gustan las tazas. Se lo toma en un vaso de vidrio caliente. O sea, ahí le ponen el café. Mi abuela... ¿No le gustan las tazas? No, es que... Es como... No sé, en el rancho como que las tazas no son funcionales. O sea, el vaso es para el agua, para el chocomil, para el café, es para todo, ¿sabes? Claro. Sí. Y como que no le es funcional una taza. Es como, ay, la taza... Ay, no, tímosle en el vaso. Yo creo que tu abuelo en otra vida fue japonés, ¿no? Porque esta idea del minimalismo de que una misma cosa funcione para todo. Sí, o sea, él utiliza todo, todo, todo. Y luego tú y yo, que somos fans de las tazas, que tengo tazas de todo tipo. Y mira, yo soy fan de las tazas también. Oye, yo creo que a lo largo de este podcast me gustaría mucho como que dieras como tu calificación de cada pieza, porque al ser emprendedora tu calificación va a ser muy valiosa para nosotros. De las piezas de... De las piezas de tazas, de cosas que hemos hecho. Este para mí es así, 10 de 10. Se me hace muy original. O sea, de verdad está muy minimalista. O sea, parece que lo puedes poner y hace juego con la decoración. Es para el café. Como dices tú, la idea de que no... Como un ritual. Ajá, como un ritual. O sea, está muy asiático, ¿sabes? Así. Y estas yo les daría como un... Un 8 de 10, porque sí está muy original. Digo, de todos modos, 8 es una gran calificación. Esta... Esta te la tengo que vender primero. Te tengo que echar el pitch. A ver, cuéntamelo, porque no me convences. Está como... Me causa intriga que esté a la mitad. Ahí te va. La idea... Todo esto surgió cuando me fui a vivir a Brasil. Y todas las mañanas tomaba café con mi papá a través de una videollamada. Entonces, platicábamos, me contaba las noticias en México. Y un día me dijo, viejo, te estás tomando la mitad del café que me hace falta. Y dije, la mitad del café. Y literalmente dibujé un círculo y lo partí a la mitad. Eso fue hace como 6, 7 años. Oh, my God. Entonces, la idea es de compartir, de partir. O sea, de que... ¡Uy, sí es cierto! Tú tienes una mitad, yo tengo otra mitad. O sea, si te pones con alguien, es como... Exacto. O sea, le puedes dar una mitad a tu papá, otra a tu... Tu mitad a tu novio, otra a tu... O sea, como que... O la idea de que siempre va a estar incompleta hasta que estén juntos. ¡Ay, qué bonito! Siento que ahí te convenció más la historia. No, sí, ya 10 de 10. Sí. No, siento que eres... Es que es muy romántico. Es como muy emocional. Amo las cosas que les plasmas emociones y sentimientos. O sea, para mí es como... Le da un valor mucho... O sea, demasiado. ¡Qué linda! Digo, 10 de 10, qué chido. Y esta, por último. Este es el mezcalero. Ay, es que a mí no me gusta el mezcal. Esa es una preparación con un artesano de Oaxaca. Es que esto está increíble. O sea, esto está hermoso. Es que de verdad yo... Primero, otro lado. ¿Es una calavera? Ajá. A ver. ¡Guau! Las dos caras del mezcal. ¡Ah! La normalita y ya que te pega, ¿no? Sí, sí, sí. O la cruda. Sí, sí. La cruda. La cruda. Pues empiezas a malacopiar. No, dicen que el mezcal no da tanta cruda, ¿no? No da nada de cruda. No da nada de cruda. Es químicamente imposible. No me citen. Como dicen, don't hold me here. No me citen. Pero según yo, o sea, no te puede dar cruda. No te puede dar cruda. O sea, yo lo he comprobado. O sea, yo se me he puesto unas buenas borracheras de mezcal. Y nada, te levantas. Mi experto así súper... ¿Pero por qué químicamente no te puede dar cruda? Según yo, es porque se destila dos veces el... O sea, es un proceso muy puro y también como que no hay tantos... O sea, no hay tanta industria, no hay fábricas, no hay... O sea, es muy artesanal. Muy artesanal. ¿Has sido Oaxaca? No. Ah, no, sí, sí, sí. Sí fui. Sí fui, pero fue así de llegar. Tuve un meet y me fui. O sea, no pude ver nada. Fue muy piso. Solo recuerdo que llegué a un restaurante y estaba muy rica la comida. Muy rica. Pedí creo que unas enchiladas y un caldito y estaba delicioso. ¿Y no te dieron mezcal ahí? No, no, no. Es que el mezcal ahí es... Te lo juro, yo siempre lo digo. Es que yo, o sea, la única vez, te voy a ser sincera, que he probado el mezcal, te cuento cómo fue. Única vez. Única vez. ¿Cómo crees? O sea, si te fue tan mal que dijiste. Sí, mira, yo estaba en una conferencia de... Estábamos como en una inauguración por vía Zoom de una marca y estábamos... Nos enviaron como el mezcal para brindar todos en el Zoom. Pues yo dije, sí, debes de saber cómo el tequila... O sea, el tequila no me gusta, pero o sea, un shot por quedar bien. No, ese, ¿sabes? O sea, puede, puede y trato de evitarlo. Dije, bueno, qué diferencia debe de ser del tequila. Me sirvo mi shotsito y pasa que dicen, bueno, pues brindemos todos. Y yo de que sí, salud. Y lo pruebo. No, 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 no. La peor sensación de mi vida. O sea, de verdad, yo sentía la garganta y dije, no, el estómago me va a reventar en cuanto caiga esto. Malo, malo. O sea, casi me vomito. ¿Será que habrá sido un mal mezcal o no estabas preparada para tan fuerte licor? Es que fue un shot grande. Es que te lo echaste de shot. Ajá. Es por eso que digo que quiero probar el... Este es agua, ¿verdad? Sí. Y yo. Este es agua, ¿verdad? Agua oaxaqueña o se hace mezcal. No, te voy a decir qué pasa. Yo el primer y único shot de mezcal que me he echado en la vida entera fue aquí con Kevin Carle, que le serví también un mezcal. Ajá. Y lo agarra y se lo echó de shot. Ok. Y yo así como, no. O sea, hay una frase muy famosa. Hay dos. Ahí te van y te van a gustar. Mezcal, el mezcal se toma a besitos. El mezcal se toma. O sea, poco a poquito, en calma. Es como casi un café, ¿sabes? Ok, va. Y el segundo es trata al mezcal como quieres que te trate. Entonces, pásate, lanza y toma mucho y te va a dar una cruda o borrachera. Horrible. Horrible, horrible. Y trátalo bien y te va a tratar bien. Sí. Entonces, tomó el shot de mezcal y me dijo, oye, pues me tienes que hacer segunda. Y yo, no, pero el mezcal no se toma de shot. Cae muy duro. Es un traguitito. Es a tragos. Es a tragos. Ok. Y tú ya te has tomado un shot, dices. El primero me lo tomé aquí hace una semana. ¿Y cómo te cayó? ¿Mal? Pues, me puso muy borracho. O sea, extraño. Ay, qué padre. Sí, pero es que fue un shot. Ok. Y además saqué un mezcal muy duro. No muy duro, muy especial. O sea, tú normalmente, si te avientas como que el shotcito de mezcal con el café, o sea, normal todos los días. Puede ser algo que hagas normal todos los días. Extrañamente no es algo que haga tanto. Creo que lo hago más aquí que en mi vida cotidiana. Pero te voy a contar. O sea, en Oaxaca es muy común que en pueblos tomen café con mezcal. La primera vez que lo tomé fue a las seis de la mañana. Yo estaba crudísimo y tenía que tomar fotos de un palenque. ¿Dónde hacen el mezcal en Oaxaca? Ok. Y llega el maestro mezcalero y me dice, ten. Ok. Y yo, ay, qué buena onda. Un cafecito, ¿no? Un cafecito. Y le doy un tragazo. Oh, oh. Y yo, es café con mezcal y me cayó re bien. O sea, se te quitó la cruda. Se te conectó. Se me quitó el sueño y de repente está tomando fotos. Sí, cuando te dicen, estoy súper crud, dicen, conéctala. Sí, conéctala. Ajá, no hay ninguna manera de. Igual y eso fue lo que me pasó. Pero así lo toman ellos. O sea, como que es muy común. Qué cruel. Es más bien como con piquete, ¿sabes? Sí, sí, sí. Fue así un mezcalazo. Ok, me encanta. Pero bueno, nos fuimos muy cañón. Nos fuimos en el mundo del mezcal y el café a otro universo. Oye, pero quiero empezar con el inicio, con tu origen. Tú eres de Mazatlán. Yo soy de Mazatlán, sí. De donde hay un excelente, que es Aguachile. Aguachile. Aguachile es más como de Culiacán, ¿no? No, o sea, en general como el marisco en Mazatlán es como muy típico de ahí porque pues obviamente están así. El cayo de hacha. El cayo de hacha, todo. Todo lo que, o sea, de verdad si van a Mazatlán, marisco. Mariscos, lo que prueben en Mazatlán, les va a encantar. En el lugar que te pares, los mariscos están increíbles. Tengo que hacerte una pregunta. A ver. Y creo que nuestra bella gente de Sinaloa se puede llegar a enojar. Pero ¿dónde? Es que siempre se están defendiendo. No, acá es la mejor comida, acá es la mejor comida. ¿Dónde en Sinaloa es la mejor comida de mar? ¿De mar en Mazatlán? Neta. O sea, yo en Culiacán los quiero un chorro, de verdad. Culiacán, de verdad los amo. Sé que son la capital. Los adoro con todo mi corazón. Pero no pueden decir que está mejor porque simplemente en Mazatlán lo sacan y lo comemos ahí y a ustedes se lo llevan. Punto. Pero, pero los quiero un chorro, Culiacán. En lugar de drop the mic. Pero no, también en Culiacán es muy buena comida. O sea, pero en Mazatlán, o sea, de ahí sacan el marisco. Ok, porque claramente he escuchado que los de Culiacán dicen que es su mejor. Es que no sé en preparación, porque puede que en preparación, o sea, ellos lo preparen. Creo que hay un tema ahí de que a uno le ponen, le ponen clamato y otro no. Es un... ¿Clamato a la guachile? Sí, es un tema. Es un tema, la verdad, no lo entiendo. Yo, me encanta el sushi. Pero realmente creo que como te guste, ¿sabes? Si te gusta con clamato, sin clamato, o sea... Da igual. Da igual. Come el que te guste. Pero en frescuras, en Mazatlán sí está más rico. Ok, me encanta. Entonces, ¿naciste en Mazatlán? Desde pequeña tomabas café con tu abuelo y comías a guachile. Sí, una niña berrinchuda, traviesa. ¿Sí, berrinchuda? Vaga. Sí. Qué loco. O sea, muy berrinchuda. O sea, de verdad, mi mamá me encantaría que estuviera aquí y le vieras la cara, te diría. O sea, era muy rebelde de chiquita, por alguna razón. Era muy... En Mazatlán le dicen mula. O sea, era por ejemplo, mi mamá llevaba a una plaza y era, quiero esa Barbie. Y mi mamá, no, no, o sea, ahorita esa Barbie no. Y yo, quiero esa Barbie. No, que esa Barbie no. No, quiero esa Barbie. Y quiero esa Barbie. O sea, no te dejabas. Y no, y la jalaba. Y por favor, quiero esa Barbie. Y te la daban. A veces sí, a veces no. O sea, a veces sí mi mamá era, no y nos vamos. O sea, y siempre era, ya que íbamos a la casa le voy a decir a tu papá y yo. Y ahí me calmaba, pero sí, era muy... O sea, si es verniche con tu mamá, pero con tu papá no. No, con mi papá no. Con mi papá era como no, toda seriecita, toda así. Y mi mamá sí, con mi mamá mal, pobrecita. Mi mamá dice que nadie me soportaba de chiquita. De verdad, decía que era imposible que yo estuviera con... Que me dejara con una prima o con una tía. O sea, de verdad, le decían, no, 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 porque hacemos como es. Y se me fue quitando con el tiempo. Qué loco. ¿Crees que ese como berrinche de querer conseguir algo no se quedó también? Porque muchas cosas que haces de repente... Sabes que no. Siento que cambió cuando crecí. Y es como un... Cuando me pongo una meta, entra como ese berrinche todavía. Como ese coraje que me daba de chiquita de lo voy a hacer. Pero se transformó en algo más. Como de berrinche, se transformó en convicción. Ajá, exacto. Es como lo voy a lograr y todos los días me levanto con ese coraje. Y ese berrinche de lo voy a hacer. Y qué bueno. O sea, porque creo que si no lo hubiera cambiado, como ahora veo la vida, me hubiera afectado muchísimo. ¿Sabes? Y sobre todo en el medio, con las personas que trabajo todos los días. Y que yo me berrinchara, o sea, no. No, oficina. Pero... Pero entonces, de chiquita, por ejemplo, ¿te gustaban también las artes, música? O sea, ¿cantabas? Sí, mucho. No tanto canto, era mucho de teatro. Teatro. Todas las obras a mí me veías. Bailar, yo siempre... Yo quiero estar hasta el frente. Yo siempre quería bailar y estar hasta el frente. Recuerdo que siempre fui muy independiente. Yo recuerdo que cuando mi mamá me llevó al kinder, yo veía a todos llorando así, de que... ¡Mamá! Y yo estaba feliz. Y yo veía a todos así como, ¿qué les pasa? O sea, al fin nos desprendemos de nuestros papás. No sé, o sea, yo siempre fui... En el Tinder. Sí, fui muy independiente. ¡Qué loco! Y muy territorial. Siempre mi mamá decía que... Yo desde muy chiquita era como mi cuarto. Nadie entre. Y si entras... O sea, de verdad, yo tenía cuatro años y hice a mi mamá que me tenía que tocar. Si no, yo me enojaba. O sea, que le decía como... Respeta el espacio de papás. Es mi espacio. ¿Desde chiquita? Desde muy chiquita fui muy... ¿Y eso crees que también se transformó y sigues no parte de ti? Sí. Qué interesante. Y mi hermana también es igual. Somos... Vivimos en la misma casa, somos roomies. Bueno, ella vive en mi casa, pero... Su casa también. Y compartimos la casa, pero en diferentes habitaciones. Y de verdad podemos estar una semana cada quien en la casa, pero en su cuarto. Y respetamos mucho como nuestros territorios. Yo entro a su cuarto como con respeto, ¿sabes? Así como, oye, puedo pasar y así, sí. Me gusta mucho eso que como que lo cuentas mucho y se ve que eres muy familiar, ¿no? O sea, por un lado eres muy independiente, pero también hablas mucho de tu hermana, la llevas a otras partes contigo. Sí. También platicas de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá. Sí, para mí la familia es como... Yo creo que el motor y a pesar de que casi no los veo y casi no estoy con ellos y todo, pero sí es como... Que a donde vaya es como que los traigo aquí, ¿sabes? Es como donde estoy y sé que mi mamá me está viendo, sé que mi hermana está orgullosa de mí, sé que mi abuelo después me va a ver, porque mi abuelo es súper fan mío. O sea, mi abuelo... Su sueño era que una de sus hijas se dedicara a cantar, sí, a las artes. Él le encanta la música, él los artistas los admira demasiado. Entonces, que yo esté haciendo esto para él es como, o sea, el refresh de, no sé, de él. Claro. De verdad. Qué lindo. Y qué motivación ha de ser también para él verte rompiéndola tanto. Sí. Pero a ver, entonces, ¿en qué momento entra como este gusanito en ti de intentar crear y hacer y...? Mira, yo desde chiquita escribía poemas. ¿Escribías desde chiquita poemas? Sí, poemas. Poemas y dibujos. Dibujaba. Yo tenía muchas libretas. Mi mamá me compraba libretas y tenía colores y yo dibujaba mucho. Siempre dibujaba como cosas verdes, arbolitos, manzanas o hacía flores. Me gustaba mucho hacer flores y les hacía degradados. La pintura y sobre todo el crear me gustaba mucho. Pero donde me entró así como el qué voy a hacer fue cuando entré a la preparatoria en segundo de prepa, cuando todo el mundo ya se estaba inscribiendo en las universidades. Y yo toda la vida había estado shilling, disfrutando en la secundaria. Fui, de verdad, fui un desmadre. O sea, pero un desmadre lindo siempre era como... Mi desmadre era salirme y quedarme platicando con mis amigas. No entregar los trabajos. Dormirme toda la tarde. Era rebelde, rebelde. O sea, si mi abuela me decía, ayúdame con esto. ¡Ay, no! Y me iba y me encerraba. Era rebelde así. O sea, quería hacer lo que yo quería. No escuchaba a nadie. Pero cuando entré a la preparatoria y ya veía a mis amigas de que sí, me inscribí en psicología. Y no, me voy a meter en enfermería. Y de repente fue como la vida diciéndote, oye, ¿y qué vas a hacer tú? Y fue un hoyo negro para mí. El verme al espejo y decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no entendía, no sabía cuál era mi camino. Y yo me empecé a ver muchas universidades. Todas, todas así. Recuerdo que veía en Guadalajara, veía en Culiacán, veía aquí en Ciudad de México. Y dices, es que no hay nada. Hacía todos los días, llegaba de la prepa y hacía test de los de, para ver cuáles eran tus capacidades y así. ¡Qué difícil! Salían todos los días algo diferente. Yo decía, no, o sea, no, no. Pero lo sentías como con presión. Sí, con presión de qué voy a hacer. O sea, porque, entonces, veo que aquí en Ciudad de México hay una escuela que era como de artes. Era de pintura, teatro, baile, actuación. En fin, yo dije, eso es lo mío. Yo, esto es lo mío. Yo recuerdo que llegué, abuela, ya sé lo que voy a estudiar. Ya lo encontré. Es una universidad que tiene arte. Y mi abuela, ¿y en dónde está eso? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y me dijo, no, estás loca. Yo no tengo para pagarte la Ciudad de México y no estás, o sea, ¿qué vas a hacer allá? ¿Dijiste con tu abuela o con tu mamá ya? Con mi abuela. Yo, la parte, mis papás se separaron cuando yo tenía 12. Entonces, yo me fui a vivir con mi abuela paterna. Y mi mamá se fue a vivir al rancho con sus papás y mi hermana, con mis abuelos maternos. Entonces, yo me quedé en la ciudad, en Mazatlán, para poder estudiar la secundaria y la preparatoria. Aparte que mi abuela era como, no, en el rancho te van a robar. Yo venía de Guadalajara. Yo me crié en Guadalajara hasta los 12. Entonces, como... Pero naciste en Mazatlán. Nací en Mazatlán. A los cinco años me fui a Guadalajara. Me regresé a Mazatlán a los 12. Y hasta ahí he estado, ahorita desde los 12 hasta ahora he estado allá. Y, bueno, continuando con lo de mi abuela, mi abuela me dijo, no, estás loca. Yo no te voy a pagar. Yo recuerdo que yo, mi vida se está arruinada. No me apoyan. En esta casa no me apoyan. ¿Y qué voy a hacer? Y mi abuela, yo no sé. Así, literal así, yo no sé. Aquí hay comida. Aquí hay techo, agua, luz. Y hay para una universidad ahí en la UAS. Me dijo. Y yo, bueno, me fui. Yo recuerdo que le hablé a mi mamá. Y mi mamá, mi amor, o sea, ¿qué vas a hacer? Tienes que encontrar lo que te guste. Y en ese entonces yo veía mucho a Yuya, a Whatever, a Pautips. Que en ese entonces estaba como que el boom de YouTube. Y era como mi refugio. Como verlos. Era como, ya me ponía a ver un video. Y bueno, entonces yo me meto a estudiar mercadotecnia en la UAS donde me dijo mi abuela que ella me iba a pagar. Y yo recuerdo que iba todos los días y yo decía, aquí nunca me van a volver. En un año voy a durar aquí. Yo me les voy. ¿Cómo crees? ¿Desde principio lo pensabas? No, yo odiaba. O sea, de verdad, yo fui para entregarle a mi abuela el papel. O sea, para decirle a mi abuela, mira, abuela. ¿Así terminaste la carrera? No, no la terminé. ¿Y el papel dónde quedó? No, ya le dije, abuela, mira, abuela, no lo ocupé. Le dije, no lo ocupé. Ya, ya quedó. No lo ocupé, pero ten aquí el disco. Sí, ten el disco. ¿Qué quieres, abuela? De lo que necesites. Entonces, sí, ya, no, no, me salí en cuanto pude, pero inicié, recuerdo que estaba en mucha depresión. Mucha depresión era un hoyo de, yo siempre, uno de mis lemas que tengo es, trabaja en lo que te haga feliz, porque de verdad la vida no es fácil. Y si trabajas en algo que no te gusta, no estás viviendo. Parte de vivir y de ser feliz es el trabajar en lo que te gusta. Porque es algo que haces todos los días. Entonces, haz algo todos los días que te guste. Entonces, para mí era muy deprimente estar en mercadotecnia. Porque, ¿qué hacía yo en mercadotecnia? Si a mí me gustaba el teatro, actuar, andar por todos lados, linda, en zapatillas. O sea, ¿sabes? ¿Y qué te decía esto? ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo estaba en depresión. Incluso en esos momentos tenía como que un problema de TCA muy duro. Estaba pasando por muchas cosas oscuras en mi vida. Y me sentía muy mal, de verdad. ¿TCA, dijiste? TCA. T-C-A. Ajá, transorno de la conducta de la alimentación. Ajá. Sí, estaba... ¿Se te juntaron? Sí, ajá. Pasó que se me juntó no tener como el apoyo, ¿sabes? De mis papás. Uno en Guadalajara, mi mamá en el rancho, mi abuela diciéndome que no. Y yo toda conflicto, o sea, con conflictos de qué voy a ser, quién soy, a dónde voy. ¡Qué loco! Sí, entonces fue como una manera de, ¿sabes? Venía de una ruptura, del primer novio ese que te hace, que dices, la vida se me va a acabar. Entonces estaban pasando de verdad muchas cosas al mismo tiempo muy duras en mi vida en ese momento que yo me sentía muy perdida. Y recuerdo que yo un día dije, yo voy a hacer eso, YouTube. Y mi abuela, estás loca. Así como dijiste también un día. Sí, es que mi abuela viene de Puerta Canoas, que es el rancho, y ella, la tecnología. Mi abuela, lo ideal que yo hubiera sido, o la felicidad de ella era que yo me hubiera graduado, hubiera encontrado un buen esposo, hubiera estado en una casa teniendo hijos y ya. Eso era como mi abuela, y que hubiera salido de la casa vestida de blanco. Por supuesto. Es que creo que también eso no es, o sea, puede sonar malo. No, no es malo. Pero no lo es. Pero para mí no funcionaba. En mi cabeza eso no. Pero yo entiendo que las personas que quieren eso, les digo, wow, qué increíble. O sea, qué cool que veas eso en tu vida y es muy respetable. Pero mi abuela, el problema es que lo que yo le decía, le quería, no era respetable, era un imposible. Claro, yo creo que era más bien como que no entendía. Sí, no. Porque como dices, no es de tecnología, no consume redes sociales, entonces... Ahora ya lo entiendes. La hablabas, yo creo que de un mundo que no se puede ni imaginar. Sí, yo recuerdo que le decía, abuela, yo voy a hacer esto de YouTube y te prometo que me va a pegar y me vas a ver viajando por todo el mundo y voy a ir a Japón y voy a ir a Estados Unidos y me vas a ver de vacaciones en Disney. Y mi abuela, ¿tú estás loca o qué? ¿Estás de verdad? ¿Saliste mal de la cabeza? ¿Le voy a hablar a tu papá? O sea, y para mí era algo tan wow. Y yo siempre, y ya después se volvió como un molestarla. Siempre recuerdo que le decía, disfrúteme, porque cuando me pegue lo de YouTube, yo ya no voy a estar, ni me va a ver. Y ahora que me ve, me dice, hija de tu madre, me lo cumpliste. Sí, era loco. Pero te voy a decir algo, creo que ese como caso es muy mexicano, latinoamericano. Sí. O sea, desde nuestros papás, abuelos y otras generaciones más atrás, como que todo lo que está pasando hoy no existía hace 10, 15, 20 años. Entonces, pasa mucho también con las carreras que los papás te dicen, pues estudia leyes porque ahí hay chamba. Entonces, como que también me gusta mucho siempre abordar este lado porque, por ejemplo, esto lo platiqué hace, en otro episodio, pero me encanta esta idea de que cuando eres chiquito, como que platicas mucho qué sueñas ser cuando seas grande. Soñar, ¿no? O sea, qué sueñas. Y es como, quiero ser un bombero, quiero ser un astronauta. Y cuando eres grande, de repente llega un adulto y te dice, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a ser? Como que te digan a una joven edad, ¿a qué te vas a dedicar? Como que ella es como, ¿qué impresión? Entonces, también creo que, por el lado de tu abuela, también me gusta mucho porque creo que te motivó mucho a demostrar que lo que ibas a hacer, lo ibas a hacer bien. Sí, a veces, o sea, yo me pongo a pensar, siento que me retaba, como que decía, esta loca lo va a lograr. Yo creo que veía ese potencial. Ajá, veía ese potencial porque veía mis videos escondidas, los veía, la escuchaba a veces que llegaba de la preparatoria y los tenía y me decía, ay, ya te vi que andas con tus tonteras y lo guardaba. O sea, realmente, sí los veía y sabía lo que me costaba. Porque me veía editándolos hasta las 3 de la mañana y así. Entonces, como que ella decía, mira, de verdad lo quiere porque está hasta las 3 de la mañana, pero no me lo hacía saber porque creo que le da mucho miedo como el yo volar, ¿sabes? Entonces, mi abuela es una persona que desde muy chiquita me motivó y también mi mamá. Fueron personas que siempre, mi mamá fue una persona que me enseñó a no tener miedo. Mi mamá siempre era, tú aviéntate, hazlo, ni modo, ¿qué pasa? ¿no pasa? Y mi abuela sí era miedosa, pero era como, abuela, me quiero comprar maquillaje. Pero, pero, pero. O sea, y yo, abuela, pero es que no, ¿cómo voy a trabajar? ¿Quieres comprarte maquillaje? Trabaja. ¿Quieres lujos? Trabaja. Pero ve qué bonita mezcla. Y yo era como un berrinche de... Sí, 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 pero tienes estos dos lados. Sí. Alguien que te motiva a hacerlo y alguien que te dice, pero trabaja para hacerlo. Ajá. Porque es una mezcla que creo que... Sí, también la parte de mi mamá. Mi mamá era una crianza muy niña, muy, muy... ¿Crianza? Sí, o sea, ella me crió como... Yo recuerdo cuando viví con mi mamá que yo decía, quiero esto, mi mamá, ten, como una princesita. No sé si... Es que eras berrinchuda también. Sí, era una... De verdad, mi mamá, ella, princesa, princesa, princesa. Llegó con mi abuela, ella solo hombres, solo tuvo hijos hombres y se acabó la princesa. Yo recuerdo que los primeros meses que yo me fui a vivir con mi abuela, yo lloraba mucho, porque yo estaba acostumbrada. O sea, ay, mami, mi uniforme está sucio. Ay, yo ahorita te lo lavo, mi amor. Y ya. Y mi abuela era... Yo no sé. O sea, pero aquí en la secundaria... Yo en la secundaria... O sea, yo le decía... Y yo me enojaba mucho, porque le decía, ay, sí, a sus hijos, hasta la universidad, yo creo que casados todavía les lava la ropa. Y yo era como una batalla. Y mi abuela, yo no sé, aquí las mujeres lavan el uniforme desde que entran a primera secundaria. Y yo, no, no, no. Me vería yo con el jabón así, haciendo berry. Y voy a descomponer la secadora, abuela. Y mi abuela, yo... O sea, mi abuela siempre era... Yo no sé. Yo no sé, averíguatelas. Entonces yo, cosas tan sencillas que mi mamá no, 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 nunca me dejaba hacer, porque era, no, 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 tú no. La lavadora, o ay, no, las uñas, te las hizo tu tía. O sea, cosas así. Claro. Muy princesita. Y mi abuela era todo lo contrario. Era tú, sabes. Claro. Pero qué padre haber tenido esos dos lados, ¿no? Porque normalmente, imagínate las personas que solo tienen el lado, por así decirlo, de tu abuela, que todo es como no, 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 no se va a poder. Igual y esas personas son las que deciden seguir este camino de una carrera segura, porque pues hay que chambear, ¿no? Pero también tenías tú este otro lado de aviéntate. Sí, recuerdo que cuando le dije a mi mamá, mamá, me tengo que ir a Tijuana porque salió una oportunidad. Mi abuela, yo creo que me dejó hablar como un mes. O sea, a mí me dijeron que lloraba todos los días. ¿Tu abuela? Sí, cuando yo le dije que me iba a ir a Tijuana, me habían invitado en ese entonces a pertenecer a un equipo de trabajo y yo le dije, es una gran oportunidad, yo puedo ir. Y recuerdo que mi abuela me dijo cuando estaba en la habitación y me dijo, ¿estás segura que te quieres ir? Y yo le dije, sí, soy segura, es mi sueño. Pero yo súper firme. Y mi mamá ya me había dicho, tú sin miedo, mi amor, lo que pase, aquí estamos, tú te regresas, todo bien. Me dijo, segura, porque tú naciste para mandar, no para que te manden. ¿Eso dijo tu abuela? Sí, antes de... Y nunca se me va a olvidar. Tú naciste para mandar, Kenia, no para que te manden. Pero si eso quieres, ve a que te manden, me dijo. Y yo recuerdo que la volteé a ver en rebeldía total, 18 años, los acabé de cumplir y yo le dije, ay, sí, abuela, ya. Pero entonces te ibas a Tijuana por nada que ver con lo que ahora estás haciendo. ¿O sí un poco? Sí un poco, pero sobre todo más con la carrera de YouTube. Quería crecer mi canal, estaba en ese momento como que mucho la integración de los Teams. Ah, pero ya nos adelantamos. O sea, ahí ya estabas haciendo YouTube. Sí, ahí ya estabas haciendo... Pero ¿cómo fue el inicio de hacer YouTube? O sea, ¿qué haces en tus primeros videos? Recuerdo que yo... ¿Cómo fue tu primero? Primero lo que hice fue, obviamente, un berrinche gigante. Quiero una computadora y quiero una cámara. Si no, mi futuro está arruinado. Y logré que me la compraran y mi abuela me la compró. Y mi mamá me dio la cámara. Y era un primero de enero. Y yo ya tenía tres meses así, mira, metida. Tenía libretas así gigantes de anotaciones de cómo editar en YouTube. Porque obviamente, pues, yo tenía que editar mis videos. Pero ya, o sea, ¿estas notas eran de cosas que habías aprendido en internet? Ajá. Veía como tutoriales. Control-V es pegar. Control-C, copiar. O sea, cuando llegó la compu, tú ya eras una máster para... No, no, no. Llegó la compu y me puse tres meses junto a la compu. O sea, y mis libretas y mis anotaciones a enseñar a meditar. Y recuerdo que grabé como un video base que yo nada más era como improvisando así. Hola, ¿cómo están? Y lo empecé a cortar. Empecé a poner emojis. Recuerdo que hice mi intro. Vi un tutorial de cómo hacerla en PowerPoint. Y ahí la hice en mi intro. ¿Todavía existe PowerPoint? Ah, no, no. Claro, claro. Creí que era Paint. No, pero PowerPoint. Entonces está ahí tu intro y de ahí lo sacaste y lo pasaste. Ajá. Y después, un primero de enero, ya que estaba bien capacitada con todas mis anotaciones, ya hice mi primer video que literalmente así se llama. Mi primer video. Y según yo, iba a hacer cosas de belleza y les iba a platicar preguntas y respuestas, lifestyle y cosas así. O sea, realmente estaba muy perdida. Solo quería subir el primer video. Pero se me hace muy loco que hayas decidido, antes que grabar, como prepararte como con todo al lado de la edición. Porque yo me podría imaginar a alguien que quiere grabar. Cuando le llega a su cámara y su compu, lo primero que hace es grabar. Pero tú ya sabías todo lo que ibas a hacer. Sí, no. Yo creo que yo he visto todos los tutoriales de así de cómo hacer una miniatura en PowerPoint, parte 1, parte 2, parte 2. Y luego, cómo editar en Adobe Premiere, parte 1, parte 10. O sea, todos. Yo me lo sé. Yo creo que de memoria. Sí, pero fue como una preparación porque realmente quería subir un gran video. O sea, quería iniciar bien. ¿Sabes? Era como que... ¿Iniciaste bien o no? Sí. Tenía mi foto de perfil, un banner, todos los colores. O sea, de verdad, sí le estaba echando ganas. O sea, sí le metí mucho esfuerzo por varios meses. Por ahí, en algún lugar me encontré que dijiste que comenzaste a producir YouTube como para también combatir un poco problemas de ansiedad o de miedos. Sí, claro. Estaba como... ¿Es real eso? Lo único que me quitaba de la cabeza, como en ese momento, muchos demonios que tenía, sobre todo el problema de alimentación, era crear. Era hacer... Crear. O sea, estar en la computadora creando los videos. O... Te lo juro que no dormía de la emoción. De la emoción de que mañana se va a subir un video y lo edité padrísimo. O sea, era... Y fue una... Sí. Mi abuela me llevó al psicólogo, que fue el primer acercamiento que tuve con la salud mental. Me llevaron al psicólogo y ahí empecé como a tratar un poquito esta depresión, esta ansiedad. Y una... Recuerdo que la psicóloga me decía mucho, mantén tu cabeza ocupada, mantén tu cabeza ocupada. Entonces, también mi abuela, de haberme visto medicada, de toda depresiva y toda mal, y pasar a verme súper feliz editando por 10 horas un video, era como, pues déjela, está feliz. Mi abuela me decía, está loca, está feliz. Está sanando mientras está creando. Sí. Y a mí me encantaba, de verdad, era muy bonito los procesos de creación, el escribir los guiones. Yo escribí unos guiones, me ponía unas colas, me imaginaba. A veces estaba dormida, me estaba quedando dormida y recuerdo que se me venía a la mente un idea, un video, sí, lo voy a hacer así. Me levantaba, lo anotaba, era muy, muy disciplinada, le tenía mucho amor a mis videos en ese momento. Era como una pasión por crearlos, editarlos, ir a grabarlos. Y mi hermana me ayudaba en todo. Era como, vamos a grabar tal video en el centro y tú me vas a ayudar. Y mi hermana se iba conmigo con la camarita y ella siempre, sí, sí, yo hasta la fecha me sigue. Ayudando en todo. Sí. Qué cool. Pero entonces, empiezas a subir estos videos y empiezas como a recibir atención o cómo es este principio. Sí, sabes que desde el primer video que yo subí, recuerdo que yo tenía colegas que también les gustaba hacer contenido y tenían 100 vistas, 200 vistas. ¿Colegas de Mazatlán? Sí, de Mazatlán, que nos gustaba como hacer contenido. Y ellos tenían así 100 vistas, 200 vistas. Y mi primer video, como a la semana, juntó 10 mil vistas. Y recuerdo que ellos me decían, no, no puede ser 10 mil vistas. O sea, ¿qué te pasa? Pero era esta parte que yo fui muy rebelde en la secundaria, entonces era como de las populares y así. Entonces fue como, creo que muchos compañeros que me vieron, que me vieron en la secundaria, era como, ¿qué está haciendo Kenny? Y ahí como que se metían a ver y por el morbo de verme y por eso tuvo muchas reproducciones. Y mis, perdón, mis primeros videos fueron como unos 10 que yo de verdad sí con ese amor y pasión y uno de ellos se me viralizó y después se me viralizó otros dos, que así como 200 mil vistas, 300 mil vistas y como a los seis meses hice la placa de 100 mil. ¿Cómo crees? Sí. Qué locura. Entonces, estos primeros 10 videos, ¿en cuánto tiempo lo subiste? Subía uno cada semana. Ok. Uno cada semana. ¿En 10 semanas de repente ya había uno viral? Sí, ajá, ya. Y luego otro viral. Sí, me hice viral muy rápido. O sea, viral hablo de que para hacer un canal nuevo. Luego comenzó a tener atención. Ajá, empezó a tener atención. O sea, 100 mil vistas, 200 mil vistas, incluso Badabun empezó a recrear ideas mías. Por ejemplo, yo hice un video que recuerdo que era, me maquillo con 100 pesos y la idea era ir a un supermercado y con solo un billete de 100, tenías que hacer tu make-up. Entonces, era como, este lápiz me lo encontré, no Fer, te cuesta 3 pesos y así. Y recuerdo que Badabun lo replicó y yo como, y después hice lo mismo con 100 pesos, pero un outfit. Y también Badabun lo replicó. Qué loco. Empezaste como a, pero estos trends, ¿tú los encontrabas? No, yo los creaba. Sí, estaba dormida, dormida. Y yo decía, tengo 100 pesos para el video, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo dormida? ¿Tipo soñando? ¿Qué dante dormida pensando en eso? Cuando estás así acostado y estás como meditando. Pero mi casa estaba tan enfocada en mi trabajo de YouTube, de verdad, tanto que todo el día pensaba en eso. Fue una terapia, totalmente. O sea, me sacó de la depresión. Y yo recuerdo que estaba acostada y yo decía, ¿qué voy a hacer? Mi abuela me da 350, me gasté 100 y me quedan 100 pesos. ¿Qué voy a hacer con estos 100 pesos? Tengo que armar un video chido. Y yo decía, me maquillo con 100 pesos y yo, ¡sí! Y ya como que me ponía, y la intro la voy a hacer así y voy a decir... No, con razón no dormía. No, y te lo juro que, no, yo iba a la preparatoria así, o sea, pero yo iba con mis ideas, entre clases escribía los guiones. De verdad le tenía mucha pasión a los videos, al crear los videos. Era una pasión, o sea, vivía por eso. Le dices, le tenía. Sí, ya, ya, ya no, ya no. Ahora, digo, no me quiero adelantar. ¿Sabes qué? Ese amor cambió con la música. Ahora siento lo mismo con la música. Cuando escucho una canción que yo creo, o sea, que yo hice, y sé lo que me costó, y sé que digo de repente una frase que es muy mía y le meto esa energía y ese amor, siento lo mismo como cuando publicaba mis videos. Digo, ya quiero que salga. Es que a final de cuentas es lo mismo, es transformar algo que piensas, algo que sientes en una canción, un video. Entonces creo que ahí, te voy a preguntar algo bien raro, pero se lo he preguntado a todos mis amigos músicos y me impresiona la respuesta. Y te voy a contar porque todo esto nace con una historia que me contó El Caloncho. Me contó que estaba soñando que iba en una troca, que había un atardecer muy perrón, y que de repente empezó a escuchar una canción muy chida. Entonces se dio cuenta que estaba soñando y dijo, oye, si estoy soñando y este es mi sueño, entonces esta canción es mía. Se despertó e intentó componerla. Pero a lo que voy con esto es, si estás antes de dormir pensando y pensando y pensando en tus proyectos, en tus canciones, ¿no te ha pasado que en los sueños sueñas algo que te ayuda a crear algo más? No me pasa que sueño lo que voy a crear, me pasa que sueño cosas que voy a vivir. Sí. Eso está más... Eso está más... ¿Hace premoniciones? Sí, siempre. Yannick, siempre les digo, Yannick, nunca lo he dicho tal cual así porque sí está muy heavy, pero siempre, a veces cuando hay muchos procesos, sobre todo cuando tengo muchos cambios en mi vida, así que estoy pasando por una etapa negra, o que de repente alguien muy allegado me traiciona, o algo así que realmente me lastima, empiezo a soñar mucho todos los días, y por ejemplo me pasó en Bake Off, recuerdo que yo meses antes, como unos seis meses antes, estaba pasando por una etapa muy gris en mi vida, como otro lapso de depresión, me sentía perdida, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Todas esas cuestiones que te haces, y recuerdo que me levanté de un sueño, yo me soñé en una hacienda, y soñaba personas, y cuando estaba en Bake Off grabando, y nos pidieron que bajáramos de la hacienda, todas las escaleras al mismo tiempo, y fue como un pum, esto ya lo había soñado, o sea, fue como un bajar las escaleras, y vi a todos así como me rodeaban, y vi... ¿Y era igualito todo? O sea, es que son de esas cosas que no te puedes decir, sí, había una taza, pero era el ambiente, era la hacienda, y yo ya lo había visto, y me ha pasado con miles, y siempre que tengo un sueño feo, le hablo a todo mundo, o sea, de que, hey, soñé esto, por favor, cuídate, o sea, porque soy muy de que los sueños de verdad, les tomo mucho valor e importancia, sí. Por ejemplo, ¿crees que, o sea, no sé ni cómo te preguntártelo, para que no suene raro, pero si sueñas tanto con el futuro, ¿crees que puedas ver el futuro? No, no sé, pero no sé, la verdad, pero siempre me ha pasado que justo estuve en gira de medios, y hay una sección de un podcast, que es de astrología, y en cuanto me vio, y no es la primera vez que me dicen, siempre me dijo, tú eres bruja, me dijo, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, es que de verdad tienes dones muy fuertes, o sea, leí tu carta, tu carta astral, y tienes dones muy fuertes, nunca te llamó la atención desarrollarlos, y yo le dije, sí, pero no tengo tiempo, y de verdad, creo que es algo muy, de mucho respeto, entonces, es como que, es como, espérame tantito, sí, luego me da miedo, la verdad, de tantas cosas que he soñado, y que sí han pasado, sí me da miedo, sí. Es que es un poder muy fuerte, hasta yo creo que por eso mismo, le marcas a tus amigos, porque el poder de los sueños, es muy poderoso, sí, sí, y no suelo soñar mucho, solo cuando sueño, son sueños muy específicos. ¿Y los escribes? ¿A cómo le das para acordarte? No, me pasa mucho que se me olvidan, pero cuando estoy ahí, tengo una regresión, así como, como, y yo, sí, 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 claro, esto lo soñé, y es como, ya mejor me quedo callada, y es como que lo, como ese déjà vu, lo vivo en silencio. Pero dime algo, cuando te pasa eso, ¿lo sientes como una señal de, de algo? Como de, ¿estás en el lugar correcto? O algo así. Sí, yo siento como una energía bonita, como una, como luz, ¿sabes? Yo siempre, siempre me guío por la luz, 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 cosas lindas, cosas de, de buena energía, de, de, de nada, nada que sea oscuridad. Entonces yo, yo a veces digo, no sé si serán mis ángeles, o no, Dios, o el universo, enviando una señal de que mira, vas por buen camino, ¿sabes? Es como, como eso, pero como te digo, les tengo mucho respeto a todas las cosas místicas, me encantan, o sea, como me llaman mucho la atención, pero como todas las personas que tienen esos dones, me han visto y me han dicho que los puedo desarrollar, les tengo, es como más respeto, porque me da mucho, soy muy miedosa, muy miedosa, entonces digo, con los sueños estoy bien. Por ahora estoy bien. Por ahora estoy bien. Oye, entonces regresamos a, están estos videos, estás teniendo mucha atención, dices que, que está pasando, desde, desde que empezaron los primeros virales, tú dijiste así como, no sabía. No, yo, yo igual, o sea, sí, lo logré, abuela, toma eso. ¿Y tu abuela qué decía? No entendía, no entendía, mi abuela, mi abuela, ¿sabes cuándo fue entendiendo? Cuando fue mi graduación de preparatoria, y me pidieron una foto, entonces me piden una foto, y mi abuela, ¿por qué te piden una foto? ¿Qué es eso? Me dice, ¿qué tiene la niña? Y yo, abuela, es que así es el mundo de YouTube, le decía, la gente te empieza a pedir fotos, y mi abuela, qué raro, o sea, y... Ahí fue cuando la sacaste de onda. Sí, ajá, y después de que me fui a de, de integrante a ese team, pasaron muchas cosas. ¿A Tijuana este fue? Ajá, ajá, a Tijuana, crecí súper rápido, obviamente por la exposición que me dieron allá, en ese entonces eran otros canales, actualmente ya tengo canales totalmente nuevos, pero... ¿Otros canales tuyos de YouTube te refieres? Ajá, sí, ajá, es que bueno, es que... Como que quiero entender toda la... Para que, es que es un tema como muy controversial, y que casi ya no me usa tocar, porque... Porque es como una guerra entre... no, lo dejamos así, pero como... Entonces, te vas a Tijuana, colaboras con ellos, empiezas a crecer más, y regresas después a Mazatlán. Sí, regreso por un tema de que no quise firmar un contrato, y regreso a Mazatlán, regreso otra vez a Mazatlán, vuelvo a... Pues, con mi familia, con mi mamá, y empiezo básicamente desde cero, canales desde cero, recreo todo lo... O sea, yo perdí mis videos y mi canal y todo ya está en la basura. ¿Empezaste desde cero? Sí, desde cero, otra vez, otra vez. Tenía cuatro o cinco millones ya, y tenían, eran como tres puntos y algo millones, y sí, me los dieron de baja. Sí, pero está bien, o sea, está bien porque creo que es mejor que ahora tengo lo mío, y que esos números ya se fueron, ¿saben? Lo que me dieron ya se fue, se eliminó, se borró, se quitó, y me tocó empezar desde cero otra vez, construir lo mío de nuevo, y es mejor. Prefiero, ahora que lo veo, obviamente en ese momento era mi vida, ¿sabes? O sea, yo me tiré. Otro momento negro. Sí, cuando yo veía que mis canales estaban eliminando mis videos, o sea, porque me sacaron, obviamente, entonces yo era como, estaba en la sala de mi mamá, y yo estaba, mamá. O sea, este primer video que me cuentas, que hiciste, desapareció. Sí, se fue todo ahí, se fue todo ahí. Sí. Lo siento mucho. Pero digo, si algo he aprendido de ti en el poquito tiempo que llevamos platicando, es que de momentos negros, has intentado, no has intentado, has logrado conseguir luz, sí. Tengo por ahí un dato, dime si es real. Ay, a ver. ¿Le escribías a Selena Gómez muchos mensajes? Ay, sí. Sí, yo cuando estaba chiquita, de verdad, yo era súper fan, así como de las popstar, yo veía mucho Disney Channel, era como mi universo, mi refugio, después de llegar de la primaria. y en ese momento estaba como lo de las redes, y recuerdo que tenía Facebook, si no me equivoco, sí creo que era Facebook, y yo ahí le enviaba todos los días mensajes a Selena Gómez. ¿Y nunca te contestó? No, pues no, no, ojalá. Y ahora, cuando te escriben mensajes, ¿los contestas? No todos, sería imposible. No, obviamente no todos, pero uno que otro de repente. Sí, sobre todo en Twitter, como que tengo mi plataforma de Twitter, y ahí hacen cuentas fandom, y yo lo sigo, hago cada mes como integración, Kenini se les dice, y yo sigo a muchas cuentas. Kenini es como tu familia, fandom. El fandom, el fandom, y yo lo sigo, lo sigo en Twitter, y es como un chat, ya. Y todos los días llego, les doy like. Y ahí comienza como esta. Ajá, ese, ajá. Qué loco, o sea, por un lado, no te contestó Selena Gómez, y ahora tú haces todo lo contrario, ¿no? Qué loco, no estás muy loco que de repente, mensajes muy parecidos a los que tú mandabas, ahora te lleguen a ti. Sí, es por eso que yo, yo cuando veo así mensajes, digo, es que yo los entiendo, porque yo, yo los enviaba, y sé lo que, lo que es sentir, y decir, ojalá me contento, te amo, ¿sabes? Y sí, yo lo entiendo. Qué loco, te tocó vivirlo. Sí, me tocó vivirlo, y recuerdo que uno de los berrinches más grandes que hice en mi vida fue porque llegó Selena Gómez a Guadalajara, y yo, o sea, le dije a mi mamá, me tienes que llevar a mi mamá, fue, no. Y yo hice el drama de la vida, o sea, a mí se me salía el alma llorando, sí, muy loco. ¿Y fuiste o no fuiste? Eh, no, no, no me llamaron. ¿No lo has visto todavía? No, no lo he visto. No lo he visto. O sea, fui a Estados Unidos y alguien del equipo de ella, de Interscope, me dijo que trabajaba con ella, yo le dije, de verdad, le dije, yo la amo, le dije, solo quisiera algún día. O sea, ¿alguien de su equipo te dijo que colaboraran? No, no, sino que yo estaba en una fiesta de unas amigas, de Anita y de Lele Pons, y estaba una chica que es de Interscope, que Lele está en la misma isquera que Selena Gómez, y recuerdo que me dijo, ay, he visto tu proyecto, me encanta lo que estás haciendo, y le dije, ay, hola, mucho gusto, ¿sabes? O sea, sí, y me dijo, yo soy de Interscope, llevo el proyecto de Lele, llevo el proyecto de Tal, llevo el proyecto de Selena Gómez, y yo, yo, ¿de quién? ¿Te aguantaste así o? Yo de, no, 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 yo es que a mí me tocas, y yo me como, ¿de quién? Y yo le dije, no, mira, o sea, de verdad le dije, yo, es una artista que yo admiro mucho desde chiquita, o sea, yo crecí viéndola desde Barney, le dije, o sea, la amo, la adoro, y para mí ella es luz, o sea, no, no, yo ahí llorando con la mujer de Interscope, y me dijo, y solo me recuerdo que me dijo, me voy a acordar de ti, me dijo, me gusta mucho lo que haces, y ya fue todo. Sí. ¿Cómo es esta experiencia de muchas personas que estuviste consumiendo, que estuviste viendo en YouTube, en redes sociales, que ahora estás con ellas como si nada, colaborando? Es muy, es muy loco a nivel personal, pero también es muy satisfactorio saber que has trabajado tanto, y que realmente yo siempre les digo a toda la gente que me ve, y que me dicen, es que cómo le haces, es que eso es destino, es que todo mundo tiene las mismas posibilidades y capacidades para hacer lo que de verdad sueña, o sea, porque Miley Cyrus tienen las mismas capacidades que tú y yo, o sea, Selena Gomez tiene las mismas capacidades, o sea, son personas, ¿sabes? y todos tenemos las mismas capacidades de lograr lo que queremos en la vida, entonces solo es trabajar, mucho amor, pasión, disciplina, y mucho sacrificio, porque así es el éxito, o sea, llegar a esa meta que tú quieres. Es como dirías, es que veo que me encanta como dices de repente oscuro, negro, de repente dices gris, de repente dices luz, pero también en tus momentos negros, más negros, yo creo que es cuando más has encontrado tu propia luz interior, ¿no? Sí, creo que me da mucho miedo entrar a momentos muy negros en mi vida, pero algo como que me hace tener esperanza y fe es que siempre que salgo de esos momentos negros, es como que salgo, o sea, de verdad, con una energía de comerme al mundo, o sea, gigante, y es como, quito barreras, quito miedos, sano demasiado en esos momentos de oscuridad, pero son muy feos, de verdad, mi oscuridad es deprimirme, no pararme de una cama, o sea, llevarme al psiquiatra, porque de verdad mi cerebro empieza a colapsar de que no puede con tantas emociones, es una persona muy emocional, entonces, cuando yo siento tanto y tengo tantas emociones, como dices, negras en mí, mi cuerpo colapsa, colapsa, no puedo trabajar, no quiero ver, no quiero ni siquiera que amanezca, así te lo digo, o sea, estoy en mi cama y no quiero que amanezca, y es como otra vez ir subiendo, poco a poco, poco a poco, y cuando llego a esa luz y encuentro nuevas metas, nuevas cosas que quiero en mi vida, nuevos sueños, es como si, y es como si me pusieras gasolina, te lo juro, sí, pero es muy feo estar ahí. Sí, me recuerdas mucho esta, la idea, la historia de este ave, que es el ave fénix, ¿no? Ajá. Que se tiene que morir, se tiene que hacer cenizas. así siento yo. Para poder nacer más fuerte. Me tengo que morir. ¿Cuál es? Sí, me tengo que morir. No, no literalmente, pero sí, me tengo que literal morir unos mesecitos y después me vuelvo a encontrar y creo que siempre que regreso otra vez, o sea, con esa luz vengo recargada con nuevos sueños, con nuevas metas y con más amor, con más pasión a todo. Sí. Pero entonces, cuando caes y es profundo el vacío, o sea, ¿dónde encuentras esta energía, esta motivación para levantarte más fuerte y volverlo a intentar? Primero es terapia. O sea, yo cuando... Es lo primerito. en cuanto ya me empiezo a sentir, o sea, yo siempre con mi psicóloga siempre estoy como ahí, ¿sabes? Aquí está tu núcleo. Y yo le decía, no. Le decía, no, este no es mi núcleo. Este es tu núcleo. Y tiene que cambiar las cosas si no estás repitiendo un patrón de conducta que viste. ¿Y este núcleo se refieres? O sea, ¿te refieres como a tu personalidad? O sea, ¿esto es lo que eres? Sobre todo estaba como en procesos de mi vida, donde las personas que me rodeaban, o el trabajo, o cosas que yo le decía, es que yo quiero ser esto, y la psicóloga me decía, sí, 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 sí. Y me escuchaba, y yo voy a, y quiero, y yo me veo, y ella me decía, sí, sí, sí. Y cuando ya me terminó todo este año de drenar, me dijo, mira, las cosas están así. Yo tengo, tengo que decirte esto, así, así, así. Y fue como un, no, no, o sea, y fue como un balde de agua, así que me cayó, y yo recuerdo que le decía, es que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si era real lo que tú, o sea, si te identificabas con todo lo que tú. claro, era como que necesitaba que alguien me lo dijera, y yo recuerdo que, o sea, mi hijo, estás repitiendo un patrón de conducta, que viste de chiquita, y vas, y yo recuerdo que muchas de las cosas que yo le decía, era como, es que yo no quiero lo que vi con mi mamá, y mi papá, y me decía, sí, perfecto, yo no quiero lo que vi con mi mamá, sí, perfecto, y cuando te dicen, estás repitiendo el mismo patrón, y te cae como un balde de agua, y yo dije, no, o sea, es lo que tengo peleando desde que tengo 12 años, y estoy repitiendo un patrón, tengo que cortarlo. ¿Y cómo lo cortas? Cortando. O sea, alejando a las personas, haciendo las cosas diferentes. O sea, de verdad, de una manera, creo que a nivel personal, cambié muchas de las personas que me rodeaban, y no porque tuviera nada de malo, simplemente era para mí, o sea, de verdad, no era saludable para mí, no porque las personas tuvieran algo malo, una influencia mal en mi vida, simplemente porque yo le hablaba sobre salir, crecer, salir adelante, sola, no necesitar a nadie, más que creer en ti, o sea, todo lo que yo quería en mi carrera comunicar, no lo podía comunicar, porque no lo estaba haciendo. Claro. Entonces me decía, ¿qué doble moral es esa? Me decía mi psicóloga, ¿cómo puedes comunicar a una mujer que no lo eres? Y era como de verdad un caos en mi cabeza, y fue una depresión terrible, pero bueno, de ahí nació el álbum. De ahí nació el álbum, y fue como un momento de creación, volví a lo mismo, como cuando editaba, volví a lo mismo. Empecé a crear el álbum, y me volví a loca, salía a las tres de la mañana de crear música, o me quedaba semanas en un departamento con productores y compositores haciendo música, y yo no me quería despegar, y no, vamos a volver a regrabar esta voz. O sea, como cuando editaba mis videos, pasando diez horas, y me di cuenta que la manera que yo sanaba, era crear, crear, hacer arte, hacer arte, hacer arte, era lo único que realmente me saca de los hoyos, y me mantiene viva la creatividad. Claro, me encanta porque, como que no tienes un punto medio, eres, o oscuridad, o luz, como que no hablas mucho de un punto medio, como que tu umbral de luz no conoce los grises. Sí. Pero también se me hace muy interesante como has tenido varios momentos así, como bajos, y de repente, o sea, yo sé que todos odiamos estar ahí abajo, todos odiamos la depresión, todos huimos de la ansiedad. No te da miedo volver ahí. Pero también creo que a raíz de esto, te has podido conocer más, porque yo creo que si no hubieras tocado fondo, y no hubieras hablado con tu terapeuta, no te hubieras conocido tanto, no estarías en esta nueva etapa con tanta claridad. Entonces, creo que también es un balance. Sí, es un balance. No puede haber luz sin sol. La verdad también, o sea, mi familia, mi familia también es como, como parte de esta luz que siempre es como, yo me pego mucho con mi mamá, recuerdo que yo me fui y me dormí, cuando estaba en depresión, me fui y me dormí una semana con mi abuela. O sea, era como que quería como tocar mis raíces, ¿sabes? Estaba muy perdida. Y era como, abuela, me voy a quedar una semana, y recuerdo que no trabajaba, o le decía a mi mamá, mamá, quédate a dormir una semana aquí en mi casa, hazme comer, hazme tu comida, o sea, que me hacías de chiquita. Era como un proceso de sanación muy fuerte que tuve, o sea, era como, tenía una niña interna muy dañada. O sea, de verdad, yo cuando lloraba, lloraba como cuando, cuando le pegabas a una niña, así lloraba. De que no te podías contener. No me podía contener. Tenía mucho, mucho dolor. Era como una niña muy, muy lastimada. Y recuerdo que era como mamá, amigos, era como abrácenme, y recuerdo que mi manager me decía, es que te abrazo y te siento débil. O sea, me recuerdo que me abrazaba y me decía, es que siento que te vas a quebrar. Adelgacé muchísimo, bajé como seis kilos así en un mes. Sí, pero la verdad, yo agradezco los procesos feos que he vivido, porque también son parte de la luz que hoy comparto, ¿sabes? Y no puedo decir me gusta, pero creo que si vuelvo a tener un momento de oscuridad, de oscuridad, creo que lo pasaré con más responsabilidad, ¿sabes? Como más, ok, este es un momento de oscuridad que voy a aprender de este momento. No me voy a dejar. Yo creo que ya lo haces. Yo creo que ya lo haces. Como dices, llegas con tu abuela y dices, abuela, me voy a quedar una semana. O sea, sé que voy a tocar fondo. Sí. Y sé que para poderme levantar, necesito caldito de pollo, o aguachile con clamato, ¿no? Sí, claro. Necesito algo que me ayude a volver a encontrar quién soy. Es como si, si a propósito sabes que te vas a deconstruir, para volverte a transformar en algo más responsable. Totalmente. Pasaba que ya estaba mi carrera como en ascenso, y yo le hice a mi carrera, ¿tú la hiciste? Sí, o sea, mi carrera ya estaba en ascenso, acababa de lanzar un EP, le había ido increíble, estaba en Billboard, muchas cosas muy buenas, pero yo, mi estabilidad, yo veía como un edificio que lo estás construyendo sin cimientos. Wow. Entonces, yo agarré el edificio y lo hice, pam, dije, vámonos a construir los cimientos, o sea, hasta el fondo. Y fue muy, muy catártico, o sea, realmente ya está en un nivel donde tú decías, ante la gente, probablemente mi carrera está muy bien, pero si tú vienes a mi casa o a mi oficina, te das cuenta que es un proyecto que no tiene bases ni cimientos. Y que cualquier cosa lo puede derrumbar. Y que cualquier cosa lo puede derrumbar, entonces yo quiero, yo, a lo que yo quiero y donde me visualizo, quiero un cimiento profundo. Entonces, derroté todo el edificio y me fui a los cimientos. Sí, a acabar y te fuiste al núcleo. Y recuerdo que la gente decía, ya se está pagando, ya se ve que no va a hacer nada, ya es aburrida, pero realmente yo estaba, o sea, hasta el fondo, buscándome, encontrándome, viendo realmente quién, cuál de las personas que me rodeaba era real, iba a estar conmigo en este camino, o sea, estaba construyendo todo para llevar algo grande. Pero sí fue difícil, porque obviamente estás en un proceso de sanación, y entras a redes y te dicen como, aburrida, ya no tienes números, o parece que ya no quieres hacer nada, y es como, realmente tú sabías que estabas encontrándote y reconstruyendo todo, todo. pero en este momento que estás tú como en sanación, en reconstrucción, cuando llegas a leer esos comentarios, o sea, te afectan, te motivan, los lees, no los lees. ¿Sabes que nos pasa mucho en el equipo? Sobre todo que siempre las cosas negativas nos dan mucho impulso, y no sé si eso sea bueno o malo, pero es como, ¡oh! ¡Van a ver! ¿Sabes? Y creo que tenemos como ese coraje y ese cariño al proyecto en equipo, que siempre que me dañan a mí, o al nombre de Kenya Oz, no me dañan a mí como persona, dañan al proyecto. Entonces, todos cuando dañan al proyecto, o sea, mi equipo es como, ¡Van a ver! Pero también de repente lo abordas con un poco de humor, ¿no? Sí, sí, nosotros de verdad nos reímos mucho, mucho, tomamos las cosas muy, cero personal, o sea, por ejemplo, no sé, en estos momentos, creo que en la tele habían estado haciendo comentarios y demás, y nosotros nos hemos reído demasiado, o sea, de verdad, demasiado, creo que ha sido nuestra alegría de esta semana, te lo juro, y ver todos los memes, y ver todo, es como, ¡uy! O sea, pero sí, creo que a veces tomarte las cosas con esa energía, te ayuda a no vivir con muchas cargas. Por supuesto. Nos adelantamos un poquito con lo de tu álbum, pero entonces, lo estoy viendo como una línea, ¿no? tiras este, tu castillo, por así decirlo, porque pues tu mamá te decía, princesa, entonces, tiras tu castillo, que no tiene cimientos, entonces, ¿vuelves a hacer contenido, o regresas directamente, directo a la música? Lo intenté, lo intenté, quise volver, incluso creo que abrí un canal con mi hermana, y dije, vamos a hacer contenido, pero la vida, de esas veces quise, ese es el destino, realmente, ya no, no fluía como fluía, y lo único que me apasionaba en ese momento, y el enfoque que tenía en ese momento, era el álbum, era el álbum, el álbum, yo decía, es que cuando salga mi álbum, cuando salga mi álbum, cuando salga mi álbum, y es que esta música que yo estoy haciendo, tiene corazón, tiene pasión, tiene un sentido, es mía, yo sabía que las cosas iban a cambiar en mi carrera. Pero, ¿cuándo fue la primera rola? La primera rola, yo recuerdo que, yo ya no quería hacer música, o sea, estaba, primero, estaba en este hoyo negro, era como, yo ya no voy a hacer música, me voy a dedicar completamente a redes. Pero ya habías hecho. Ya, ya había, ya ya estaba con mi EP, ya estaba posicionado, creo que en número no sé qué, o sea, todo estaba, pero yo estaba en mi momento de, quiero derrumbar esta torre, la voy a aventar todo, o sea, no quiero nada, y una de las cosas que yo decía, la música, yo decía, no voy a poder hacer música buena, porque mis productores se habían ido, se habían, por cosas de, de cosas personales, y temas personales, ya no tenía a mis productores, a mis compositores, ya no tenía nadie de música, y yo estaba como en Mazatlán, sin disquera, acababa, o sea, había terminado mi relación con mi disquera, que en ese momento era Lizos, y tenía la propuesta de Sony, de todas, o sea, como tocando, pero yo era como, pues no quiero saber nada, ni siquiera sé si quiero la música, entonces llega, Pedro, que es el productor de, Se Fue la Luz, el sencillo oficial, y recuerdo que fueron él, fue Ana, fue Jesús, e invité a Amador, y a Alan, que son compositores, amigos míos de Mazatlán, desde hace muchísimo, hicimos la primera canción, que se llama Cambios, y recuerdo que, fue la primera vez, que yo tenía, tanto miedo, pero al mismo tiempo, era como, demuéstrate que puedes, maldita, ¿sabes? y recuerdo que, que llegué, les dije, ok, vamos a hablar, quiero hacer una, una rola como esto, recuerdo que les enseñé una, como tres tracks, que me inspiraron mucho, de artistas, que de verdad, o sea, cero, no, cero conocidos, creo que tienen como, diez mil oyentes, y Pedro, que dicen, hacen muy buena música, y me gusta lo que están haciendo, ¿Mexicanos? No, de, creo que, de otros países, de verdad, yo creo que ni siquiera de Estados Unidos, no sé de dónde, pero hacer, o sea, sobre todo, el flow, me gustaba la música, como el ritmo, el ritmo, y yo les dije, quiero hacer música como ellos, o sea, me gusta este sonido, quiero, quiero que hagan un beat así, pero yo por dentro estaba, temblando el miedo, yo dirigir, un, una sesión de música, y, me encanta, porque te imagino llegar así, súper, empoderadísima, y por dentro, te estás muriendo de miedo, ¿no? Derrotada, medicada, o sea, en ese momento estaba medicada, con antidepresivos, o sea, yo estaba así de, vamos a hacer una canción, como esto, y ya me recuerdo que me dicen, ay, perdón, los chicos de música, me dicen, ¿qué? Me dicen, ¿qué? ¿y de qué quieres hablar? De que me voy a levantar, que voy a seguir, que me toca a mí soñar, y que yo voy a poder con todo, y recuerdo que empecé, y todos abrazándome, todos tranquilos, todo va a estar bien, lo vas a hacer increíble, y yo, recuerdo que me solté llorando, y tengo grabando la canción de cambios, así, estaba con el micrófono así, o sea, me tenía que parar, porque yo, qué loco, lloraba, lloraba, dejaste tu corazón en esa canción, y la canción habla sobre eso, cambios habla sobre, ahora me toca mi cambiar, ahora me toca mi soñar, voy a poner todo en su lugar, de eso habla esa canción, y es la número uno del álbum, porque, de hecho, fue como un tema que, con la disquena yo dije, es que, probablemente no es la canción más comercial, pero esa tiene que ser la número uno, porque de esto, nació el álbum, sin esta canción, no hubiera existido el álbum, y luego, cuando yo la escuché, dije, es tan diferente, creo que no he visto, o no he escuchado a alguien, que está haciendo esta música en México, y es mi estilo, dije, suena a mí, encontraste tu sonido, y recuerdo que, me la pasé tan bien, produciendo esa canción, y escribiendo, diciendo lo que yo quería, estuve muy metida, pero con mucho miedo, la verdad, pero en la composición, era como, ahora me toca a mí, y yo, cambiar, y métanle de Able, y ya, era como, suena bien, que chido, y me hacían como, bien, y yo, ok, era como, lo estoy haciendo bien, pero en mi interior, era como, sí, sí, o sea, a mis chicos de música, es como un respeto, increíble, o sea, todos mis amigos productores, mis amigos compositores, es como, ustedes son jefes, o sea, saben, ustedes me están enseñando, ustedes me están enseñando, es una niña que, que sabe que es creativa, pero no sabe nada, entonces yo siempre era callada, siempre escuchaba, y fui aprendiendo poco a poco, por cuatro años, pero creo que también, algo muy importante, aunque no supieras nada, como que, tú siempre te la creíste, porque, creo que hay veces, que si no te crees tú, tu proyecto, si no te crees tú lo que quieres, nadie más se lo va a creer, entonces, llegabas, sin saber nada, pero llegabas tan segura, de lo que querías hacer, de lo que ibas a hacer, llegabas con, con tu letra, con tus canciones, que todos decían, está increíble, oye, suena bien, y yo recuerdo que, yo decía, ah, ok, vamos, pero en mi mente era como, dijeron que sí, porque yo nunca dirigía nada, yo siempre lo dirigían, en ese momento, mis managers, los productores que yo tenía, pero yo no dirigía nada, a mí me decían, qué canción grabar, entonces yo, era un momento que, meditaban mis videos, yo nada más grababa, me paraba, me maquillaba, las canciones, me decían, qué canción iba a grabar, eso fue antes, sí, antes de todo este proceso de oscuridad, entonces, yo estaba muerta, está muerta en vida, y fue una de las cosas, que también me dijo la psicóloga, es que tú naciste para crear, eres muy creativa, Kenia, ¿cómo lo dijo tu abuela? Tú naciste para que, para que te mandaran, eso, fue eso, y, y realmente me sentía muy perdida, sin poder crear, y cuando volví a crear, otra vez, ahora no videos, ahora música, fue como un boom, que creo que yo, casi se me nota en la cara, como un brillo, que tengo ahora, porque, me encuentro motivada, realmente, porque encontré un camino, de mucha luz, donde puedo plasmar, lo que siento, puedo decir lo que quiero, puedo hacer la música, que quiero, y es muy bonito, es una carrera muy bonita, que yo, de verdad, amo, y disfruto muchísimo, es como una extensión, de lo que sientes, porque además, te iba a preguntar, que si lo que escribes, en tus canciones, son historias que escuchas, historias que se te ocurren, o si es algo más, como lo que vives, pero claramente, estás dejando el corazón, en tu música, muchas de las canciones, es totalmente corazón, lo que vivo, experiencias, y las otras, son historias, son cuentos, empiezo a imaginarme, no sé, por ejemplo, me pasó una canción, que se llama, Los Santos, que yo recuerdo, que dije, quiero hacer una canción, donde una chica, le digo a un chico, totalmente a lo que, estamos acostumbrados, a escuchar en la industria, mami, tú vente, yo te agarro, yo te, no, yo quiero que ahora, la mujer le diga al chico, tú vente, y yo te agarro, y yo todo, sabes, y fue como, el equipo como, ok, y le dije, vamos a imaginar, una chica así, como muy elegante, con labios rojos, y en una cena, y como que, creó un cuento, y en base a ese cuento, que creo los compositores, como que también se viajan, y ahí estamos tirando ideas, sí, es muy loco, es muy bonito, eso está en Cambios de Luna, sí, en Cambios de Luna, y se llama Los Santos, la canción, Los Santos, son 12 canciones, que estuviste produciendo, lo lanzaste hace un par de semanas, y todo esto de Cambios de Luna, son tus cambios, o sea, tú eres la luna, o es más bien la luna, la que hace los cambios, no, es como la luna, que en la astrología, por mi signo, es como lo que me rige, la luna, y cambios, cambios de luna, siento que es muy, o sea, he visto una conexión, verdaderamente, súper interesante, con muchas niñas, que tienen como, esta conexión, espacial, con la luna, ok, sobre todo con la astrología, siento que, se vino, una, creo que era algo místico, que la gente no, no se va a conocer, y creo que con la tecnología, empezaron a salir estas cosas, que tienen sentido, ajá, y que te hacen sentir, y dices, sí, o sea, al final del día, son matemáticas, y, y no está tan descabellado, sabes, entonces, yo creo que por eso, se vino como, este nuevo, esta nueva vibe, de la astrología, y todo eso, porque, con la tecnología, y ahora que podemos ver más, podemos tener accesibilidad, a ver un video, y encontrar un tema, que te guste, o, simplemente, sabes, todo el mundo, tiene un lado espiritual, todo el mundo, tenemos que tener nuestro lado espiritual, y llenarlo, de alguna manera, algunos lo llenan con la iglesia, otros con la astrología, otros con, con el universo, otros con la cien, no sé, pero, meditar, pero todo el mundo, tiene que llenar ese espacio espiritual, ¿tú con qué lo llenas? Mira, es que, mi lado espiritual, de verdad, es muy grande, o sea, porque, medito mucho, 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 me tomo, cinco minutos, para mí, mínimos, o sea, bueno, no cinco, como unos quince, como unos quince de todos los días, yo conmigo misma, desde, tener mi tiempo para desayunar, o tomarme un café tranquila, o eso es lo que estábamos platicando un poquito, ese es un lado muy espiritual mío, estoy conmigo misma meditando, también me gusta mucho leer sobre las energías, la astrología, obviamente, mi familia es católica, entonces, también lleno esa parte como con Dios, con esa luz, pero sí, como que, sí, me gusta mucho ese lado zen, ¿sabes? Y ese lado espiritual, sí. ¿Qué si no eres? Cáncer. Yo no sé nada de astrología. No, no, no. ¿Cómo son los capricornios? Son difíciles, según la astrología son difíciles, sí, son necios, y es como que lo que dicen, ¿sabes? Lo sostienen muy fuerte y claro. Tú también eres muy así. Es que como que hay diferentes, o sea, es que es todo un mundo, de verdad. Yo lo empecé a estudiar, no tanto por llenar ese lado espiritual, sino porque dije, guau, o sea, qué loco. Es como, chiquita me llamaba mucho la atención, los planetas y todo eso, cuando te empiezan a enseñar del universo, me pasó lo mismo con la astrología, que te metes y dices, guau, es muy extenso. Ajá, esto existe y es muy grande, y es todo un universo que dices, guau, entonces pasa eso, pero sí, depende mucho, puedes que seas un signo, pero tu ascendente es el que te rige, cosas así, ¿sabes? Pero te ha pasado tipo de que conoces a alguien, y tú ya tienes como tus signos. No, no, la neta no. Es que he visto mucho eso, el otro día me preguntaron, ¿qué signo eres? Y yo capricorno, y me dice, nos vamos a llevar muy mal, y yo, sí, no, 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 yo no, 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 o sea, no, de repente que me dicen, ya después de un rato que los conozco, ay, es que no se sale el tema, ay, sí, es que soy Leo o algo así, y yo digo, ay, no, sí tienes la cara de Leo, pero no, estoy como, ¿qué signo eres? Si por eso, es por eso, no, ¿sientes que en este álbum, Cambios de Luna, pudiste bajar un poco de todo esto que estuviste investigando de la astrología? ajá, estaba como muy metida estudiando en esos momentos, cuando estaba creando el álbum, estaba leyendo mucho de la astrología, incluso me tocó tener una sesión con una astróloga de Miami, y me dijo muchas cosas que yo dije, guau, qué loco, qué clase de... O sea, y qué puntual, ¿no? Sí, muy puntual, o sea, me dio fechas muy puntuales, y así yo, sabes, la típica de que sí, sí, y de repente que te pasan y dices como, bueno, pues no sé si creer o no, pero esto está muy exacto, ¿sabes? Sí, y sabes qué, por ejemplo, me pasó con una muy querida exnovia, que siempre en nuestras peores broncas, te lo juro, ella me decía, es que es luna llena, y yo decía como, ¿qué? Como que yo creí que era justificación al principio, ¿no? Sí, y de repente pasó que había una bronca, y me decía, a ver, voy a asomarme a ver qué luna hay, y era luna llena, entonces como que sí empezó a ser como... Sí, es que de verdad, o sea, al principio cuando empiezas a indagar un poquito del tema, como que dices, ay, o sea, ves un tema muy místico, y muy magia, y cuando realmente te das cuenta que no, que son matemáticas, y que es una disciplina muy fuerte, de verdad, las personas que son astrólogas, estudian todos los días demasiadas horas, porque son matemáticas, y el universo siempre está en constante movimiento, y siempre tienen que estar estudiándolo, realmente yo los veo así como, wow, que... Una guía. Sí, una guía, entonces sí, sí soy un poco como tranqui con eso, pero ese lado místico, espiritual mío, como que sí me llama la atención. Pero qué interesante que encontraste la manera de sacarlo. Me inspiró muchísimo en ese momento, sobre todo como el concepto visual, y es que sí, Está impresionante. El álbum con ese concepto, se va a ver así como místico, y con la luna, o sea, sí, sí, y parece como que hay agua, y de repente se ve muy morado, y muy profundo, y con oscuridad, pero luz. Sí, era como la idea, cuando empecé a investigar de la astrología, fue como, se me vino todo lo visual, en sí, toda la astrología visualmente es muy bonita, entonces dije, sí, tiene que ser de eso mi álbum, totalmente. Sí, y además, si somos setenta y tanto por ciento agua, y la luna controla las mareas, como no va a controlar el agua que tenemos dentro. Exacto. Dentro de esta misma línea, en qué momento de repente, o sea, sacas tu música, y de repente ya estás tocando, en un vive latino, en un pal norte. Ay no. O sea, es como una rampa así, totalmente para arriba va. Sí, sabes que es muy loco, porque yo lancé la música en el dos mil dieciocho, pero en el dos mil diecinueve fue cuando, mi carrera de cantante empezó a crecer, pero llega la pandemia, entonces cuando yo ya estaba, así viendo la luz de que ya me decían, ok, vamos a meterla a tal festival, a que le abra tal, y así, yo recuerdo que estaba muy nerviosa, pero era como ese, sí, 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 ya, ya es mi momento. Llega la pandemia, se acaba todo. ¿Otro momento negro? Sí, sí, no. Sabes que llega la pandemia, y yo empecé a hacer mucho contenido, empecé, me fue muy bien en redes sociales, la verdad, pero paró todo, entonces yo lanzaba música desde mi casa, no se giraba, no había festivales, no había eventos, no había nada, era lanzar música en tu casa, pero la gente estaba todo el tiempo en el celular, entonces a mi música le fue increíble, lancé creo que las tres canciones más populares que tengo en la actualidad, dentro de la pandemia, entonces salgo de la pandemia, y ya no me están esperando 350 personas para un meet and greet, me están esperando 3 mil, 4 mil, 5 mil, no, o sea, de repente fue como, sí fue, de hecho, una de las cosas que trabajé con mi psicóloga en estos días, bueno, en estos primeros meses del año era que me decían mis managers, ok, ya cerramos la gira, toca hacer el pabellón de 6 mil personas, toca hacer el telmex de casi 10 mil personas, y en el momento tú dices, sí, mi sueño, sí, y cuando ya ves la fecha y dices, mañana voy a estar frente a 10 mil personas. Pero son miles de personas, eso es impresionante, inimaginable. Y de verdad, yo recuerdo que me levantaba, ahorita ya no, porque ya hice los dos en Metropolitan, y ya es como, ya agarré gasolina para, ya quiero estar en el panor, pero recuerdo que estaba en las noches y me levantaba, me daba ansiedad, sentía que estaba en el escenario y me caía como de frente, así como vértigo. ¿Como un tipo sueño? Ajá, ¿Te despertabas un sueño donde te caías de boca? Soñaba que como que agarraba el micrófono, lo ponía aquí, y veía sobre el micrófono esta parte y veía gente, y sentía que me caía así, y me levantaba porque sentía, como cuando te levantas que te vas a caer, pero todos los días, y yo le hablaba a mi psicófono y me decía, es ansiedad, son tus miedos, es tu cerebro de alguna manera tratando de... Es intentando imaginarte cómo va a ser el futuro, ¿no? o una manera de protección de tu cerebro, de que tiene mucho miedo, o sea, de tu cuerpo tiene mucho miedo a ese evento, y quisieras que no pasara, ¿verdad? Y yo sí, tengo miedo, no sé qué hacer, pero ya estando ahí, la verdad que dije, sí, es lo mío, es lo mío, yo aquí me quedo. O sea, el primero fue el Metropolitán. el Metropolitán. Sold out, sacaste la fecha y también, ¿no? Hicimos dos, el 24 y 25. Qué locura, y tocas en estos días en el... En Pal Norte, vamos a Pal Norte. Y ahí ya son cientos de miles de personas. Sí, yo, sí, gracias por los nervios. No, nervios, emoción. No, es una mezcla de los dos. Los dos, los dos, es una mezcla de los dos. Creo que primero viene el nervio cuando me están arreglando, es un proceso de mucho nervio y me empiezan a sudar las manos, empiezo así como a... Después, cuando ya vas en camino, empieza la emoción, ya vamos, ya vamos, y todo mi equipo se empieza a poner como con mucha adrenalina, están todos así brincando, y ponen música, y yo le empiezo a pegar a los sillones, y estoy así, y lo vas a hacer bien, y así. Ya que llegas ahí, empieza como un pum, focus, concéntrate, y todo el equipo lo ves concentrado. Alfredo, mi fotógrafo, tú vas a tomar las fotos de acá, veo a Ana como, los in-ears, pásenle rápido esto, o sea, es mucha concentración de que todo esté bien. Estructura, sí, totalmente tranquilo. O sea, todos es pum, estructura. Él y mi stylist está como el outfit bien, me están retocando el peinado, asegurándome la coleta, y yo estoy como modo robot, así, respirando, 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 y de repente ya se llega el momento, y es como un momento muy, yo lo podría decir como muy espiritual, o sea, como que es un amor, nos agarramos todos, y es como a romper, los quiero mucho, lo vamos a hacer increíble, cualquier cosa que salga mal, siempre decimos, si la cagas, que no huele a mierda, o sea, todo increíble, lo vas a hacer increíble, y todos ahí, vamos, vamos, un, dos, tres, ya, y ya, pum, salí al escenario. Y por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas de este momento, en el que sales al escenario, que vas caminando? No. O sea, siempre es como, siempre que bajo el escenario, les pregunto, ¿qué hice? ¿Me lo juras por Dios? ¿No te acuerdas? No. O sea, entregas tanto, que solo te acuerdas como se sintió. Me desconecto, es como, como si me metiera en un, no, 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 en un sueño, o sea, realmente, estoy como ahí, y, 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 y mi energía está con la gente, y es una desconexión del cerebro, de solo, hazlo. Entregarte. Y me pasa mucho que, yo en TikTok no puedo bailar, o sea, de verdad, no puedo mover, o sea, el booty para hacer un. ¿Cómo que en TikTok no puedes bailar? En TikTok, los trens. Pero si tienes, si tienes bailos. Sí, sí, bailo, sí bailo de repente, pero me pasa que cuando estoy arriba del escenario, y me aviento, me aviento unos perreos arriba del escenario, que yo digo, yo, ¿de dónde saco eso? O sea, pero es, esa energía, esa adrenalina, o sea, y, y es como una desconexión que después veo los videos y digo, Guadalupe, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué es esto? O sea, ¿en qué momento hiciste eso? Porque yo normalmente, o me pones una cámara, un TikTok, y yo, ay no, qué pena, ay no, pero me pasa que en el escenario es como una, un fuego. Lo sueltas todo. Entra un fuego en, en mi cuerpo de, de a romper, y quiero la energía, quiero que toda la gente esté, brincando, pasándola bien, y, y realmente siempre que me bajo es, ¿cómo lo hice? Siempre, lo primero que me bajo del escenario es, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Siempre, y todos, bien, 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 y yo, ¿seguros? No, 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 es increíble, y yo, seguro, sí, ya, ya, y me calmo. ¿Y después ves los videos? Y dices, ¿qué pasó? ¿Quién fui? Sí, ¿Quién fui? ¿Qué me poseyó? Sí, 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 está muy loco. Veo hasta como conexión, como cuando vas al antro y te pones a bailar y regresas al día siguiente y te duelen mucho las piernas, es algo muy parecido, como que te entregas a la música tanto, que se sale y te entregas a la gente. Sobre todo al escenario y a la gente, como que hay mucha entrega de mi parte al escenario y a la gente, que no es mi show, es el show de la gente, o sea, los que vienen aquí es la gente. No es tu show, es de la gente. Es de la gente, sí. Me encanta eso. Sí, o sea, los que se la tienen que pasar bien son ellos. O sea, yo puedo, se me puede romper un tacón, se me puede caer un in-ear, se me puedo desafinar, pero al final del día nadie se tiene que dar cuenta y lo único que se la deben de estar pasando bien es la gente. Si yo tengo que seguir con el show y que ellos terminen el show y digan, wow, qué bien me lo pasé. Me encanta. Sí. Me acuerdo de una frase que creo que te va a gustar mucho, que es, lo que no te reta, no te cambia. Entonces, me encanta cómo a lo largo de esta carrera que tienes de creadora de contenido, de música, de performer también, como tienes estos nervios, pero te entregas así, sin pensarlo. Y además te entregas tanto que hasta olvidas. Olvido quién soy. Pero no te acuerdas ni siquiera cómo se sintió. Sí, 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 sí. O sea, realmente cuando estoy en el escenario siento mucho. Es como siento lo que canto, lo siento, lo interpreto. Si estoy cantando sobre, no sé, me pasa en una canción de dinero, se llama la canción y dice, ya no quiero que me llames, ahora la puerta cambió de llave, ahora tus amigos me tiran. O sea, y la canción nos está hablando de, de, no sé, con esa fuerza y realmente lo canto con esa fuerza y con esa actitud. Sabes que la gente me lo crea, me crea lo que yo estoy cantando. No es como, ya no quiero que me, o sea, no, yo estoy, ya no quiero, o sea, y estoy y la gente, ah, o sea, me gusta eso. Es que yo creo que también te entregas tanto y lo que dice la canción empodera tanto a tantas personas a cantar contigo, porque también ellos lo sienten y por eso lo han vivido, pero me gusta eso porque también no solo tu música da consuelo, sino que también consejos. Es como, sí, es como me fue mal, voy a cambiar. Sí. Le voy a echar más ganas, como que siempre es algo muy propositivo lo que estás contando. Sí, sobre todo como que una de las cosas que más quería en mi música, que sentía que no lo había encontrado hasta este álbum, era que la música tuviera un sentido, que tuviera un mensaje, porque amo la música comercial, pero al final del día creo que cuando te enamoras totalmente de un artista o de un proyecto, de una canción, es porque te hace sentir, te hace conectar, te hace mejorar, te hace llorar, crea algo en ti. Y esa es la música que me gusta hacer. Amo hacer la música comercial y todo, pero la música que realmente disfruto es la música que yo sé que alguien la va a escuchar y que probablemente llore. Esa es la que digo, wow. O sea, que conecte de verdad. Sí, que conecte de verdad. Me encanta porque creo que música es un tipo de arte que, o sea, por ejemplo, no sé si un día me despierto triste, me automedico una canción, ¿sabes? Es como, y la pongo y así con una aspirina. Mi hermana dice que yo soy adicta a la música. Mi hermana dice, tú eres adicta a la música que ni de verdad te levantas y escucho música. O sea, nunca estás en silencio. No. Estoy en el carro y camino al gimnasio, pongo música, en el gimnasio tengo música. Cuando llego a mi casa me maquillo, tengo música. ¿Qué música escuchas? Escucho mucho Mac Miller, R&B, sí, sobre todo R&B es como que lo que más, más escucho. Y dirías que siempre escuchas música muy parecida o que más bien adaptas la música para el momento en el que estás. Yo siempre escucho la misma música. O sea, como que tengo, por semanas como que voy a poniendo nuevas canciones. Escucho mucho rap también, me gusta mucho el rap. Y como que voy poniendo más canciones, ¿sabes? Pero como que siempre tengo lo mismo. Cuando estoy con amigas, obviamente les como pongan su música y así, pero porque mi música así está de repente muy, ¿qué ni a qué es eso? Y yo, es lo que me gusta. Pero eres buena DJ, porque hay personas que no les gusta ceder su música, ¿no? No, yo no soy buena DJ. O sea, yo, yo, yo escucho música para mí, pongo música para mí. Más bien como que eres buena sabiendo reconocer que no eres buena DJ y que alguien más ponga la música. Sí, yo llego a mis amigos y le digo, güey, pon tu, pon tu playlist. O sea, la neta la mía vas a decir, ¿qué onda? O sea, porque tengo música muy random. O sea, y que no es, es cero comercial. Y yo creo que también es la música que tú quieres escuchar. Pasa mucho que, a mí sí me gusta mucho como que ser curador. ¿Sabes? Si hay una reunión y todavía todos están muy tranquilos y apenas están tomando así primer besito de mezcal, como que, ok, algo chill, ¿sabes? Ok. Y de repente pones algo más prendido y, ok, vamos a salir, ¿a dónde vamos a ir? ¿De aquí a dónde? Como que siento que la música. ¿Te gusta llevar las emociones y los momentos? Sí, no llevar, porque eso puede sonar un poquito como controlador, de que yo llevo a la gente donde yo quiera. Ah, pero más bien como que acompañe perfectamente el momento. Sí, yo soy muy mal en eso. Es que, es que de verdad yo tengo como que, por semana tengo como mi top 30 canciones y las tengo como, o sea, repitiendo todo el tiempo, mientras me maquillo, mientras estoy en mi cuarto. Y es una música que, que a mí me pone de buenas, es para mí, es la música que yo quiero escuchar. Entonces, cuando estoy con amigos o algo, es como, no, 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 yo no tengo música que tú quieras escuchar. Claro. A mí me pasa cuando encuentro una canción que me gusta mucho, muchísimo, que la dejo así enfriar, como que no quiero quemarte, pero siento que tú eres de esas personas que agotan la canción. Al agoto, o sea, así. ¿Hasta que te arte? No, nunca me hartan, ¿saben? ¿Sabes las únicas canciones que sí me han llegado a hartar? Las mías. Me enfado a veces de escuchar. O sea, yo en mi playlist como que no tengo muchas canciones mías. Trato de no tenerme porque siento que, que pues todo el tiempo estoy conmigo misma, ya es suficiente, ¿no? Entonces. ¿En alguna reunión tú pones tu música? No, jamás. ¿Cómo crees? No, qué pena, no. Qué interesante. Voy a empezar a hacer esta pregunta más seguido. Sí, no, 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 no. Qué loco. Es muy, se me hace como muy, como. Egocéntrico. Ajá. Se hace como, mira mi música. Y si alguien la pone, que te ha pasado claramente. Sí, es como. ¿Te incomoda o te ríes? Sí, me incomoda. Por ejemplo, en los restaurantes siempre es como que me la ponen. Cuando llega un restaurante y me ponen canciones mías, es como, mira, Kenia, estás aquí, te pusimos tu canción. Y yo es como, ay, y yo, ay, y yo, gracias, gracias, gente, los quiero. Oye, y dentro de este mismo mundo musical, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, escribes, llevas un diario, es que me encanta preguntar esto, pero. Cuando, ajá, escribo ahí lo que siento. Y bien organizadito, carpetas. No, se van yendo. vas caminando y llega una frase y la bajas. Sobre todo, pasa mucho que escribo cuando estoy triste. Escribo las emociones que siento, o de repente, algo que me inspire y escribo. Y ya después llego a las sesiones, después de meses incluso, y puedo ver como mis notes. Y digo, ah, mira, tengo aquí una idea de, no sé, de un chico que, no sé, que no quiero que me compre nada, y da, y quiero que, y escribí estas ideas. Y realmente no riman. Escribo cosas que se me vienen a la mente y no, nada rima. O sea, es la idea como central de las. Posiblemente ya después la acomodas. Sí, sobre todo, hacemos como un trabajo en equipo, como que acomodamos todo, y empezamos a hacer el coro, el verso, el inicio, es un chanteíto, una, todo ahí. Pero aquí viene primero, la letra, o el ritmo. Para mí primero viene la melodía. Yo, tú me pones un beat, y en automático se me viene como un, na, 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 y ya de eso, lo grabamos, o bueno, lo grabo, y ya empezamos a ponerle arriba la letra. Ok, y siempre comienza este proceso en estudio, o desde, te vas también como a... Tengo mi estudio, ajá, tengo mi estudio en mi casa. Y ahí con instrumentos empiezas como con el ocio, hacer sonidos, escuchar. No, es que sabes que la música que actualmente, la carta, que es una canción del álbum, sí nació así, estábamos en un Airbnb frente a la playa en Mazatlán, y estaba como que con mi equipo de música, y ellos, uno de ellos empezó a tocar la guitarra, y unos acordes que son los de la carta, y yo recuerdo que yo le dije, wow, eso suena muy bonito, a ver, síguelo tocando, y yo empecé a hacer, na, 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 y ellos, uy, eso también suena bonito, y como que todos sentimos como, wow, ¿qué es esto que acabamos de hacer? Y fue como todos se vinieron, el juego que todos estaban como, acabamos de terminar una canción, y estaban todos así tranquilos, tranquilos, sí, con una cerveza, y así, y todos se vinieron rápido a la sala, y empezamos a tocar, ¿desde ahí te empezaron a llegar las letras? no, él estaba tocando los acordes, de la carta, y a mí se me vino la melodía, la melodía, ¿pero qué es lo que escribías entonces? no, grabamos las melodías, ok, ok, yo pensé que empezabas como, pensar la letra, lo que iba a decir, sí, y después todos los compositores hizo el coro, y todos, la mayoría de los compositores, o de los buenos compositores que yo he conocido, primero hacen melodías, sí, primero, primero empiezan a, los flows, o, tan 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 tan, empezamos como ahí, sí, 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 así estamos hasta que ya después les metemos la letra, cuando ya queda todo el cuerpo del ritmo, por así decirlo, la melodía, empezamos como por partes, empieza una melodía, por ejemplo, empezó la carta, tan 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 tan, y recuerdo que uno de los compositores dijo, jugaste mal la carta, y yo le dije, sí, le dije, es una canción de desamor, y le dije, y empezamos a, le dije, hay que seguir con la misma melodía, y empezó, tú no tienes valor, para reconocer, que te hago falta, y así, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y uno de los compositores subió el coro, dijo, hay que subir la canción al coro, y empezamos a hacer melodías altas, y hasta que una fue la que dijimos, esa, esa es, y siempre estamos grabando todos, porque pues se te olvida, por todo el mundo está tirando melodías, y empezamos a reproducir la melodía, y ahí empezamos a hacer el coro. Pero, para todo esto, ¿en qué momento te diste cuenta que cantabas también? Yo, pues, mi mamá siempre ha cantado, o sea, ella canta, lo traes como, sí, nunca lo ejercido, pero canta, mi mamá, canta hermoso, hermoso, que estaba ahí por la casa, y iba cantando, así, todo el tiempo, mi mamá llega a su casa, está haciendo la serie, y está con karaoke, o sea, mi abuelo igual, somos, por parte de mi mamá, la música es algo muy especial, es como, mucho respeto, la música, los artistas es como, wow, todo, mi mamá creció viendo a Selena Quintanilla, a Shakira, a Gloria Trevi, todos estos artistas, era como, wow, ¿sabes mi mamá? Y a mí, yo crecí viéndolos también, y sobre todo, Disney, que es que lo vi también de chiquita, entonces fue como una combinación, pero yo no sabía que cantaba, yo sabía que entonaba, pero no sabía que cantaba, hasta que poco a poco fui trabajando mi voz, y muchas clases de canto, para aprender a modular mi voz, porque me pasaba que cantaba con la garganta, dos canciones, y ya no podía cantar, y me enseñaron a cantar con el estómago, y son como que varios tips, que ahí te da la maestra de canto, que interesante, y además es algo con lo que creciste, para todo esto, en la cuarentena, como me platicaste, tuviste mucho momento, como de paz, para crear, pero ahora, que todo está loco, y vienes y vas, y subes y bajas, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿o ahorita no estás produciendo para nada música? ahorita no estoy produciendo, porque pues acabo de sacar mi álbum, pero me pasa mucho, que, me duele mucho, la verdad, o sea, los procesos, porque disfruto mucho el estar, tener mucho tiempo para crear, tengo un mes, para, no tengo nada de campañas, probablemente tengo dos, tres trabajitos pequeños que sacar, pero, realmente el mes es creativo, pero actualmente no, ¿todo bien? ok, pero actualmente ya no es posible, por la agenda, entonces, ¿qué hacemos? hacemos sesiones, tres días de sesión, en Sony hacemos, o a veces grabo en mi ciudad, y juntamos a un compositor, un productor, y yo entro al estudio, y grabamos música, y así, pero pues a mí sí me gusta más, el prepararme, hago como un campamento, dedo 15 días, rento un Airbnb, frente a la playa, en Mazatlán, les llevo cervezas, papitas, grabamos casero, o sea, como sabes, el micrófono aquí, los monitores aquí, o sea, todo muy casero, disfruto mucho eso, o sea, que todos estén sentados, y a gusto, chela, nada de mezcal, oye, ahora, no te puedes ir sin probar, el café con mezcal, ay sí, lo quiero probar, qué miedo, nada más va a ser un traguito, porque, ay, o sea, me lo voy a tomar, ah, no, si va a ser café con mezcal, dije, ay, me lo voy a tomar puro, dije, no, es, es, a ver, oh my god, voy a dar el más suavecito, porque la idea es que el café del, digo, el sabor del mezcal, únicamente acompaña, ese es un espadín, es muy poquito alcohol, qué chistoso que, pensé que te gustaba el tequila, un charquito nomás, ahora, para cerrar, este último bloque, ay, huele horrible, huele a alcohol, a ver, mézcle un poquito, menealo, ella se ha rebalado, ah, perdón, salud, salud, sí, yo creo que ya, o sea, yo estoy mal, entonces, porque a mí me huele rico, ok, ahí va, un traguitito, pero pruébalo, perdón, ¿cómo es que te gusta? yo creo, te lo juro, eres, la única persona, el único invitado que hemos tenido aquí, que no le ha gustado, pues, mezcada, ¿no? no, no querías venir a café con mezcal y no probar el café, no, mira, la verdad es que lo probé, yo, probablemente es un mezcal muy increíble, y un café muy increíble, pero soy yo, no es el mezcal, soy yo, oye, hay una frase que, no sé en dónde la leí que decía, no fui yo, fue el mezcal, no fui yo, fue el mezcal, pero al revés fue, no soy yo, fue el mezcal, ay, no, 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 sí, es que yo, de verdad, tequila, mezcal y todo eso, no, yo soy dulcecita, todo lo que sea, vinito, rosadito, gin, gin, tonic, boquita, tomas muy leve un traguito, pero nunca te ha pasado que te pases de copas, eres buena copa o mala copa, no, soy súper buena copa, súper buena copa, yo bailo, me río, o sea, me puedes decir, bájate en medio de la calle, hay que bailar, y yo, sí, o sea, pierdo la vergüenza, pero de una manera chida, o sea, nunca soy mala copa, y nunca es mala copa, sí, con tequila, sí, con tequila, fue la única mala copa que yo he tenido, o sea, de esas veces que me levanté, yo de verdad dije, disculpa, o sea, no sé qué pasó, se me borró casi, no fui yo, fue el tequila, sí, o sea, me imaginé cosas, y ya para cerrar y despedirnos casi casi, te quiero preguntar, en toda esta locura que tienes ahorita, que vas medios, conciertos, festivales y demás, ¿a dónde vas cuando necesitas un poco de paz? Porque por ahí vi que te encanta estar sola, y me encanta eso, porque sabes que no es estar solo, conmigo mismo, sino que estar contigo misma, sí, mi casa, mi casa totalmente, mi familia, mi casa, la rutina, me estabiliza muchísimo, y ya cuando de verdad siento, me gusta irme de viaje, sabes, como decir, ¿a dónde me voy? ¿A dónde te vas? Me gusta mucho Cancún, Cancún es como amigos, fiestas, o sea, Cancún es amigos, fiesta, Estados Unidos es como, como compras, y comer, y estar a gusto, chilling, y, y Europa son otros temas. En cada lugar encuentras lo tuyo, pero, por ejemplo, en Mazatlán, cuando vas con tu familia, y necesitas esta paz, es normal otra vez, como si, prepararme una sopita, y así. Sí, ajá, como que está, una persona que me ayuda a hacer la comida, que la quiero mucho, es como, como mi nana, así, es como, sí, totalmente, creo que todo mi equipo es de Mazatlán, entonces nos gusta venir, estar tres semanas acá, locura, pero, sabes, llegamos a Mazatlán, y todos es como, estabilidad, otra vez, todos volvemos a, 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 de donde venimos, normal, caldito, ir a comer todos juntos, ir a la playa, sentarnos, gimnasio, sobre todo, extraño mucho, yo soy mucho de levantarme, ir al gimnasio, comer bien, soy muy delicada del estómago, entonces, como que, cualquier comida me cae, y disfruto mucho estar en Mazatlán, comiendo mis comidas, o sea, que yo me preparo, sabes, me gusta mucho hacerme de comer. Qué importante, o sea, todo esto que he visto, que además de que eres súper empiezo, comprometida con tu trabajo, y hasta a veces obsesiva, de que no puedes dormir, también eres, de esa misma manera contigo misma, o sea, comes bien, este, haces ejercicio, meditas, me gusta dormir, mis horas, medito, terapia, como que, tienes muy claro este balance entre, ok, voy a dejar el cuerpo en la cancha del trabajo, pero también no me puedo descuidar, y si soy así como, ok, este fin, locura, vive latino, todos los días vamos a tomar, nos vamos a dormir a las cuatro de la mañana, pero la otra semana, ya el lunes, es como, ¿dónde está el jugo verde? Hay que tomar dos litros de agua, Kenia Guadalupe es la que está, hay que correr, hay chicos, hay que correr una hora, caminar, o sea, como que, soy mucho de los balances, soy mucho balance, 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 creo que puedes tener todo en la vida, pero siempre con un balance, balance, entonces como que busco siempre eso. Quería Kenia, por ahí vi que querías mucho, o sea, vi un común denominador que decías, yo quiero que mi trabajo hable por mí, y yo creo que a estas alturas, tu trabajo ya no habla por ti, yo creo que tu trabajo ya grita por ti, y se me hace muy, muy congruente, gracias, que destruiste algo que tenías para volver a empezar, y la verdad me da mucho gusto conocerte, me da mucho gusto tenerte aquí, gracias, y algo más con lo que quisiera cerrar, quizás con esta misma línea de novedad. agradecerte por el tiempo acá, y si tengo algo así como para decir a las personas que están viendo esto, y que no me conocen, que siempre voy a, es como un mensaje que yo siempre les quiero decir, que aunque suene un poquito cliché, pero siempre luchen por lo que quieren, por lo que buscan, porque creo que es muy importante, que el tiempo que estemos aquí, o sea, de verdad disfrutarlo, y venimos a ser felices, y a pasarla bien, y a conocer, y a disfrutar, porque para eso estamos aquí, ¿sabes? está cool trabajar, y busquen el trabajo de sus sueños, que eso los va a ayudar a levantarse todos los días motivados. me encanta, así como hay luz, hay que ser luz, también hay que vivir la oscuridad, también. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias!